Crímenes imperfectos Muerte natural como no natural Mi impresión al ver su cuerpo fue que ya llevaba bastante tiempo muerto El forense estimó la hora de la muerte comparando la temperatura del hígado de Hanson con la temperatura de la habitación La temperatura corporal desciende un grado y medio cada hora después de la muerte La temperatura de la habitación era de 22 grados y la temperatura del cuerpo era de 30 En base a eso se podía calcular que la muerte se había producido unas 6 o 7 horas antes Lo cual significaba que Hanson había muerto entre las 2 y las 3 de la madrugada Mucho antes de que el doctor llamase a los médicos de urgencias Le dije al doctor Vox, es usted un embustero, no le creo, todo lo que nos ha dicho es mentira Siendo hijo de médico, el sargento Lowry sabía que allí había algo raro El doctor Vox era un neurólogo especializado en tumores y otros problemas neurológicos Entonces, ¿por qué estaba tratando a un paciente con dolores en el pecho? Y por el aspecto del doctor Vox, no parecía que le hubiese hecho al enfermo el boca a boca Miré al doctor Vox y su ropa estaba impecable No parecía haber sudado y su pelo estaba perfectamente peinado Yo he tenido que realizar el boca a boca muchas veces y sé lo agotador que es Había demasiadas inconsistencias para que la policía lo aceptara Yo sabía que aquella persona no había muerto como nos había contado el doctor Vox Y pensé que tenía que haber otra explicación No sabía si podía haber sido alguna especie de encuentro romántico No sabía si podía tratarse de una sobredosis de droga Quiero decir que podía haber otras explicaciones de lo que había ocurrido allí Y, registrando la consulta del doctor Vox La policía descubrió una serie de objetos que no suele haber en las consultas médicas Lo que encontramos durante el registro de la consulta Fueron diversos juguetes sexuales que estaban dentro de la sala de exploración del médico Dentro de un pequeño armario con cajones Justo en la sala donde examinaba a los pacientes Nos pareció algo bastante excéntrico Dos semanas antes, la policía había atendido otro incidente en la consulta del doctor Vox Un hombre al que nos referiremos como Bruce Smith Dijo que el doctor Vox le había atacado en su consulta con una pistola falsa a altas horas de la noche Puesto que los dos se habían conocido aquella noche en un bar gay La policía concluyó que había sido una pelea amorosa En los últimos años, el doctor Vox había tenido problemas profesionales y laborales Había perdido sus privilegios médicos en varios hospitales Había pasado por un divorcio Y había admitido públicamente que era homosexual La policía descubrió que era cliente habitual de distintos clubs especializados en sadomasoquismo Podría decirse que en cierto modo somos delincuentes, delincuentes sexuales Las actividades que realizamos probablemente no están reconocidas como legales por la sociedad Aunque sean juegos consentidos La policía esperaba que la autopsia revelaría lo que realmente ocurrió en la consulta del doctor Vox Sudaderas Este es un anuncio de televisión de la marca Sudaderas John Hawkins participaba en los anuncios Parecía que tenían un negocio bollente Habían abierto unas 20 tiendas y tenían unos coches estupendos Vivían a todo tren El cuerpo de Gene Hanson fue incinerado y las cenizas fueron arrojadas al océano pacífico John Hawkins era el único beneficiario de los bienes de su socio Que incluían un seguro de vida de un millón de dólares Después del funeral Hawkins regresó a Ohio y después desapareció Se fue al aeropuerto en su Mercedes descapotable Y lo dejó allí con la capota puesta porque en Columbus estaba lloviendo Y se subió a un avión con un millón de dólares en metálico Poco después una empleada de la compañía de seguro se disponía a archivar el expediente de Gene Hanson Y pidió una copia del carné de conducir de Hanson Los carnés de conducir de California llevan no sólo una fotografía Sino también una huella digital Pero la huella digital del carné de conducir de Hanson No coincidía con la huella que se le tomó en el depósito de cadáveres después de su muerte La compañía de seguros informó a la policía de esta discrepancia Tras revisar sus archivos la policía descubrió que un contable de Hollywood de 32 años Había sido dado por desaparecido Se llamaba Ellis Green Cuando le enseñaron a la familia de Ellis Green la fotografía del paciente del Dr. Box Le identificaron inmediatamente La policía se lo comunicó al Dr. Box Y este se quedó impresionado Dijo que el hombre que había muerto en su consulta era paciente suyo desde hacía años Y que siempre le había conocido como Gene Hanson Pero el teniente Perkins Investigó más a fondo la historia médica de Gene Hanson Y encontró una inconsistencia sorprendente En las tres visitas a la consulta El Dr. Box le había hecho un electrocardiograma a Gene Hanson Pero cuando el teniente Perkins extendió las tiras de los electros Observó marcas de tinta Y unas señales que demostraban que los electros habían sido realizados en el mismo día Cuando extendí de extremo a extremo las tiras de los electros La parte rota de las tiras coincidía perfectamente Y la tinta roja era igual en todas Y el extremo que solo estaba marcado con tinta roja Coincidía con el otro en el que no había tinta ni nada Esto era prueba de que el Dr. Box había realizado un único electro Después rompió las tiras en tres trozos Y puso una fecha diferente en la parte de atrás de los trozos Y los archivó en la carpeta de Hanson Cometió un error muy tonto Lo cual facilitó nuestro trabajo Era la primera vez que podíamos decir Más allá de toda duda razonable Que se trataba de una historia médica falseada Entonces los investigadores decidieron analizar más a fondo la autopsia Las muestras de sangre y tejido de Ellis Green Se enviaron a analizar más en profundidad Utilizando el cromatógrafo de gas Que es capaz de identificar cientos de sustancias químicas tóxicas en el tejido humano Sin embargo no se encontró ninguna Después se llamó a un segundo médico forense Para revisar los resultados de la primera autopsia El nuevo forense observó signos de decoloración en la cara Y en las yemas de los dedos del señor Green Lo cual indicaba asfixia A veces esta decoloración es muy sutil Y desaparece poco después de producirse la muerte Por lo que es frecuente que no se detecte la asfixia A pesar de que el doctor Vox se declaraba inocente Fue detenido por presunto homicidio Pero había actuado solo o estaba compinchado con John Hawkins ¿Y dónde estaba el verdadero Gene Hanson? Cuando los investigadores revisaron el pasado del doctor Richard Vox Descubrieron que a pesar de la lujosa vida que llevaba Estaba arruinado Había pasado recientemente por un divorcio Y había perdido una gran cantidad de dinero en un negocio frustrado Cuando registramos su casa En uno de sus cuartos de baño Encontramos una bañera que no estaba llena de agua Sino de una inmensa cantidad de facturas Dirigidas al doctor Vox Y cuando investigaron la fábrica de Ohio Propiedad de Gene Hanson y John Hawkins Se encontraron con lo mismo Fuertes pérdidas económicas Una de las formas de salir de aquella situación Sería conseguir mucho dinero De modo que lo del seguro de vida Se convirtió En una posibilidad muy atractiva Si el asesinato de Ellis Green Era un fraude al seguro Los investigadores comprendieron que el doctor Richard Vox Jim Hanson Y John Hawkins Estaban involucrados Yo no sé cómo se conocieron Sé que tanto Hawkins como Hanson Habían sido pacientes del doctor Vox Y que se conocían desde hacía años Los planes para preparar la falsa muerte de Hanson Podrían haber empezado un año antes Las conversaciones telefónicas demuestran Que estaban en contacto continuo Los registros de las llamadas Nos llevaron a pensar en una conspiración Cada vez que se preparaban para hacer algo Había un aumento de actividad telefónica Entre los tres individuos Después de pagar una póliza de un millón de dólares Jim Hanson les dijo a sus amigos y colegas Que se estaba muriendo de sida Cosa que no era verdad Y dijo que se iba a vivir a California Antes de irse Nombró a John Hawkins beneficiario de todos sus bienes Y no incluyó a su familia en el testamento Era un caso que requería una planificación muy elaborada Había que asegurarse de que no hubiera errores Y que algún familiar Como por ejemplo su madre No se presentara diciendo Un momento Este no es mi hijo La policía creía que Hanson y Vox Habían conocido a Ellis Green En un bar de Hollywood Green estaba en el lugar equivocado Y en el momento equivocado Reunía todos los requisitos necesarios Se parecía a Hanson Era seropositivo Y estaba muy borracho Por lo que sabemos Green era un hombre muy sociable Y probablemente Le invitaron Y él se unió a ellos Sin imaginarse Cuál iba a ser su destino En el preciso momento En el que los médicos de urgencias Estaban intentando salvarle la vida a Ellis Green En la consulta del doctor Vox Un hombre que coincidía Con la descripción de Jim Hanson Se registraba en un hotel A tan solo dos manzanas De la consulta de Vox Bajo un nombre falso Más tarde El verdadero Jim Hanson Recibía una llamada telefónica De John Hawkins Desde Ohio Y cuando se constató La muerte de Ellis Green John Hawkins Voló a California Desde Ohio Identificó el cadáver de Green Como el de su socio Jim Hanson Se ocupó de la incineración Y recogió el millón de dólares En la compañía de seguros Después Hawkins y el verdadero Jim Hanson Desaparecieron Abandonando su empresa de ropa en quiebra Y al doctor Richard Vox Para hacer frente al cargo de asesinato La búsqueda de Jim Hanson Y John Hawkins Llevó más de tres años Llevando a los investigadores Por más de medio mundo Mientras el doctor Richard Vox Seguía encerrado En una cárcel de California Por el asesinato de Ellis Green Sus cómplices Jim Hanson Y John Hawkins Aún estaban a la fuga Un soplo Llevó a la policía Hasta una casa de Florida Y unas huellas dactilares Encontradas en una copa Identificaron a Hanson Como el inquilino Por otro lado Todo parecía indicar Que Hawkins Había huido del país Algunos meses más tarde Hanson fue detenido En el aeropuerto De Dallas-Fort Worth Recién aterrizado De un vuelo procedente De México El personal de seguridad Observó que se comportaba De una forma sospechosa Las cicatrices De numerosas operaciones De cirugía plástica Y del trasplante de cabello Aún eran visibles Negó ser Jim Hanson Y llevaba encima El carné de conducir De Ellis Green También llevaba Varios carné falsos Y un libro titulado ¿Cómo crear una nueva identidad? Sus huellas dactilares Coincidían con las Del verdadero Jim Hanson Y fue detenido Encontrar a John Hawkins Fue mucho más difícil John Hawkins Era un camaleón Podía adaptarse A cualquier tipo de vida Y a cualquier lugar Y contaba con dinero Para hacer todo lo que quería Durante tres años Hawkins Empleó el dinero Del seguro Para viajar por el mundo El hombre más buscado De América En Amsterdam Una mujer Vio un programa De televisión En el que decían Que se buscaba John Hawkins Con relación Al asesinato De Ellis Green La mujer Había sido amante De Hawkins Con la información Que ella proporcionó La policía Localizó a Hawkins Frente a la costa De Sardina A bordo de un catamarán Llamado Carpe Diem Vive al día Cuando le interrogaron John Hawkins Mantuvo una actitud Muy desagradable Dijo Yo no soy el que ustedes creen Soy Bradley Bryant Soy ciudadano inglés Este es mi pasaporte Les mostró un pasaporte Británico legítimo Y les acusó De haber cometido Un terrible error En la identificación John Hawkins Fue identificado Por sus huellas Dactilares La fiscalía Mantenía Que los problemas Económicos Llevaron a Vox Hanson y Hawkins A cometer un fraude Que les aportaría Un millón de dólares La misión Del doctor Vox Era localizar Y asesinar A alguien Parecido a Jim Hanson Su primer objetivo Fue Bruce Smith A quien había conocido En un bar Se lo llevó A la consulta Y le atacó Con una pistola Falsa Pero Smith Escapó Dos semanas después El doctor Vox Se reunió Con Jim Hanson Y juntos Lo intentaron De nuevo Vox y Hanson Conocieron Conocieron A Ellis Green En un club Nocturno Hacia medianoche Green Tenía un nivel De alcohol En sangre De 2,8 Y estaba Muy borracho Vox Vox Y Hanson Se lo llevaron A la consulta De Vox Y le atacaron Con una pistola Bueno Tú lárgate De aquí Ya me ocupo Pero el doctor Vox Cometió Numerosos Errores Médicos Y eso Le perdió Mató A Green Alrededor De medianoche Pero no llamó A urgencias Hasta las 7 De la mañana Cuando llegó La ambulancia El cuerpo Ya estaba Frío Y en estado De rigor Mortis John Hawkins Jim Hanson Y Richard Vox Fueron acusados De homicidio Conspiración Fraude Y robo En el juicio Los fiscales Presentaron Pruebas forenses De que Ellis Green Había sido Estrangulado Por el doctor Vox Y de que Jim Hanson Estaba en la ciudad El día del crimen Registrándose En un hotel Cercano Justo cuando Llegaron Los médicos De urgencias La defensa Argumentó Que Ellis Green Había muerto De causas naturales Debido principalmente Al altísimo nivel De alcohol En sangre Que registraba Pero el jurado No lo aceptó El doctor Vox Y Jim Hanson Fueron declarados Culpables De homicidio Conspiración Para cometer Un asesinato Y fraude Ambos Fueron condenados A cadena perpetua Sin posibilidad De condicional John Hawkins Fue declarado culpable De conspiración Para cometer Un asesinato Y fraude Fue condenado A 25 años De prisión A mi me pareció Un buen resultado Creo que se hizo justicia Con esos tres hombres Gracias a unos Excelentes investigadores Unos grandes expertos Y gente de todo el mundo Que colaboró Al máximo Un buen trabajo policial Y las pruebas Y las pruebas De los forenses Ayudaron a resolver Un crimen Y tal vez Sirvieran para prevenir Otro Los investigadores Encontraron pruebas De que el trío Estaba planeando Otro crimen Esta vez Se trataba De alguien parecido A Hawkins Con el fin De conseguir Otro millón De dólares Por el seguro De vida En 1996 Se produjo Un incendio En una casa De alquiler De Carolina del Norte Un niño murió Y otro Resultó Gravemente herido Para la familia El incendio Era un misterio Para los investigadores Se trataba De un crimen Crímenes imperfectos Tabor City Carolina del Norte Una pequeña comunidad Situada en la parte Oeste del estado Dedicada al cultivo De batata Y hogar De la familia Hinson Las primeras navidades De Joshua Feliz navidad Muchacho Joshua Hinson Y su hermana Brittany Vivían con su madre Terry Y el novio De esta Rodney Strickland Rodney trabajaba En la construcción Terry Terry era ama De casa Y estudiante El 19 de octubre De 1996 Rodney se fue A pasar la noche Con su hijo Que vivía en Fair Blath A unos 25 kilómetros De allí La madre de Terry Bernice Estaba invitada A cenar Aquella noche Yo estaba allí Cuando se llevó A Brittany Y a Josh A la cama Y cuando subían Las escaleras Lo último que le oí Decir a Josh Fue Te quiero Empezaba a decir Sus primeras palabras Cuando Bernie Se fue Terry enchufó Un radiador Para calentar la casa Pues era la primera noche Fría del otoño Se quedó dormida En el sofá Del cuarto De estar Hacia media noche A las cuatro De la madrugada Terry se despertó Por los gritos De los niños La casa Estaba en llamas El espeso humo Y las llamas Hacían imposible Llegar hasta donde Estaban los niños Lo único que pudo Hacer Terry Fue llamar a los bomberos La policía Llegó primero Y un agente Intentó rescatar A los niños Pero tampoco Lo consiguió Entró muy deprisa Subió las escaleras Y dijo Que era imposible Pasar Para despejar el paso Terry apartó El radiador Que estaba Al pie De las escaleras Pero cuando llegaron Los bomberos El piso de arriba Estaba totalmente En llamas Los niños Fueron trasladados Al hospital En estado crítico Era difícil Reconocer a Brittany Estaba negra De la cabeza A los pies Cuando llegué allí Me dijeron Que no creían Que fuera a sobrevivir Brittany tuvo suerte Sobrevivió al incendio Trágicamente Joshua de 17 meses No lo logró Finalmente salieron Los médicos Y me dijeron Que había fallecido Me preguntaron Si quería verle Me recomendaron Que no lo hiciera Pero que podía hacerlo Si quería No lo hice Si yo lo quería Muchísimo Lo quería tanto Como si fuera Hijo mío Lo quería mucho Deseaba Que mi hermanito Tuviese una vida Larga Porque apenas Había vivido Era demasiado Pequeño Para morirse Cuando se extinguió El fuego La policía Encontró pruebas De que el incendio Se había iniciado En el armario Del cuarto De los niños Al principio Pensaron Que Brittany Había estado Jugando con cerillas Pero cuando Investigaron El pasado De Terry Hinson Descubrieron Una información Que les hizo sospechar Que podría tratarse De un asesinato Brittany Hinson Que ahora Tiene ocho años Recuerda El horrible Incendio Que había quemado Su casa Cuatro años Antes Se quemó Todo Me había muerto Y estaba En el cielo Y le aseguro Que es maravilloso Había un río Y un arcoiris Y puentes Y había oro Y las casas Estaban hechas De nubes Con los nombres De las personas Que vivían En ellas Yo soy especial Porque estuve muerta Y resucité Por eso soy especial Su hermano pequeño Joshua De tan solo Diecisiete meses Murió en el incendio Le echo muchísimo De menos ¿Por qué tuvo que morirse? Era demasiado pequeño En todos los casos De incendio La policía Intenta identificar La causa Generalmente Las llamas Son más fuertes En el punto O cerca del punto En el que se originan Así que la habitación Más dañada Suele ser En la que se inicia El fuego Los principales daños Se produjeron En el dormitorio De Joshua Que estaba Al final De las escaleras Los investigadores Encontraron Una marca En forma de V En la pared Del dormitorio De Joshua Ese tipo de marca Se produce Cuando hay algo Combustible Contra una pared Este descubrimiento Indicó a los investigadores Que el fuego Se había iniciado En el suelo Del armario Y se había extendido Al desván En el desván Había un cable eléctrico De cobre Colgando Que según los investigadores Se había quemado En el incendio Pero no había sido La causa Agentes especiales De la oficina estatal De investigación De Carolina del Norte Y de la oficina federal De alcohol Tabaco Y armas de fuego Colaboraron En la investigación Eliminaron Eliminaron Como causa El cable eléctrico Y al no poder Determinar Cómo se inició El fuego Llegaron A la conclusión De que alguien Lo había provocado Intencionadamente Con una cerilla O un encendedor El agente estatal Me dijo Que todo el que estuvo En la casa Aquella noche Era sospechoso Que podía haberlo Provocado cualquiera Que hubiese estado allí Los investigadores Hablaron primero Con Brittany Para ver si había Estado jugando Con cerillas Aquella noche Afortunadamente Ella dijo que no Después preguntaron Si el novio De Terry Rodney Estuvo allí En el momento Del fuego Rodney tenía Una buena coartada Había estado pasando La noche En Flair Club Con su hijo Mucha gente Le había visto Pero los investigadores Sospechaban de Terry Puesto que ella Estaba durmiendo En el sofá Cuando se inició El fuego En vez de estar En su dormitorio Y también Descubrieron Que algunos años Antes había dado En adopción A tres de sus hijos Mayores La razón Por la que decidió Dar a sus hijos En adopción Era que deseaba Lo mejor para ellos Y ella no podía Proporcionarles nada Ni siquiera una casa No tenía trabajo No tenía coche No tenía dinero No tenía de nada La gente sacó La conclusión Por lo de las adopciones De que podía haber sido Muy capaz De haber matado Al otro niño Los testigos Dijeron a la policía Que Terry Se había comportado De una manera extraña Con lo del incendio Su madre dijo Que había estado deprimida Y que le había estado Llevando libros Para que leyera Por la noche Y su novio dijo Que ella quería dormir En el sofá La gente decía Que Terry No se estaba comportando Como una madre Que había perdido Un hijo En el incendio Que allí estaba Pasando algo raro La culparon Por el incendio Decían que lo había Provocado ella Pero no es verdad Ella no hizo nada Terry Negó tener nada Que ver Con la causa Del incendio En realidad Yo era la única Sospechosa Tenían que descartar A Brittany Porque era una niña Y no podía haber sido ella Rodney no fue tomado En cuenta Porque no estuvo allí Estaba a unos 25 kilómetros De distancia La policía detuvo A Terry Hinson Acusándola de homicidio Tentativa de homicidio E incendio intencionado Y su pesadilla Continuó Cuando su propio abogado Contrató a un detective Privado Que dio la razón A los fiscales Sobre la intención Del incendio Tardé mucho tiempo En comprender Que mi abogado No iba a ayudarme Al principio Creía que iba a hacerlo Pero al final Comprendí que no Si era condenada Terry podría verse Enfrentada A la pena de muerte Durante 61 días Terry permaneció Encerrada En la celda De una prisión De Carolina del Norte Esperando a ser procesada Por homicidio E incendio intencionado Después Terry Fue puesta en libertad Bajo una fianza De 200.000 dólares Y arresto domiciliario Y con nadie A quien recurrir Terry decidió Hacer sus propias Investigaciones Sobre el incendio Que había acabado Con la vida Con la vida de su hijo Yosua Primero con su ordenador Hizo una búsqueda En internet Escribiendo la palabra Fuego Me pasé varios días Probablemente semanas Buscando en internet Algo que pudiera Servirme de ayuda Yo no sabía muy bien Cómo había que hacer Para hablar con gente A través de internet Y además tampoco Sabía qué decirles La cosa iba lenta Hasta que Terry Encontró un artículo Escrito por un investigador De incendios De Sydney, Australia Es un incendio Accidental o provocado Escrito por Tony Cave El artículo Describía Los errores comunes Que cometían Los investigadores A la hora de establecer La causa De un incendio sospechoso Concretamente Hablaba del papel De los prejuicios En la investigación De incendios Por ejemplo Los investigadores De incendios Tienden a buscar Un pirómano Y los investigadores Del seguro Tienden a buscar Un posible fraude El artículo Recomendaba Que los investigadores De incendios Tuvieran conocimientos De química Terry deseaba Desesperadamente Ponerse en contacto Con el autor Yo no sabía Lo que era un email Cuando vi el sobrecito En la pantalla Pinché en él Y me salió Como una página En blanco En la que tenía Que escribir algo Y di por hecho Que eso era Lo que tenía Que enviarle Aunque seguía Sin entender Cómo iba a poder Responderme El autor Tony Cave Le respondió Pero como vivía En Australia Le recomendó Al doctor Gerald Hurst De Austin, Texas El doctor Hurst Había obtenido Un doctorado En química En Cambridge Y aceptó Estudiar El caso De Terry Una madre Que incendia Su casa Para matar A sus hijos Es bastante raro Muy raro Terry envió Al doctor Hurst Toda la información Que tenía Sobre el incendio Después de leerlo Todo El doctor Hurst Se quedó sorprendido De lo incompleta Que había sido La investigación local Decidí Concentrarme En el desván Precisamente Porque apenas Habían dicho Nada sobre él En el informe De la investigación En el desván Estaba la clave De todo El aislante Del tejado Estaba hecho De papel De periódico Triturado Que había sido Tratado Con un producto Iguinifú El doctor Hurst Consultó Cuál había sido El estado Del tiempo Y descubrió Que había pasado Un frente huracanado Por Tabor City En Carolina del Norte Justo seis semanas Antes del incendio Terry dijo Que las lluvias Torrenciales Del huracán Se habían filtrado Por el tejado Causando importantes Goteras En el techo De la casa El doctor Hurst También encontró Un viejo cable Eléctrico Carbonizado En el aislante Del desván Terry le contó A Hurst Que habían tenido Algunos problemas Con la luz La noche del incendio Su rizador de pelo Se había parado Varias veces Aquella tarde Y cuando apartó El radiador Para que pasaran Los bomberos Recuerda que estaba Frío al tacto Lo cogí con las dos manos Lo quité de en medio Y después fue cuando Me di cuenta De que lo normal Era que hubiera Estado caliente Se había apagado Por fallo eléctrico Eso significaba Que el radiador Había estado apagado Al menos media hora Antes de declararse El incendio El doctor Hurst Y el investigador De incendios Ken Gibson Se desplazaron A Carolina del Norte Para inspeccionar La casa de Terry No creían Que el incendio Se hubiera iniciado Como habían dicho Los investigadores Gubernamentales En realidad Es muy sencillo Encierran a gente Inocente En la cárcel O les obligan A hacer un trato Por algo Que no han hecho Después de que Terry Hinson Fuera acusada De incendio Intencionado Y del asesinato De su hijo Joshua De 17 meses Su única esperanza Era un científico Que había encontrado A través de internet Terry Hurst Es uno de esos hombres Que de pronto Salen de la nada Y resulta Que te resuelven El problema Los hallazgos De la oficina estatal De investigación Y de la oficina De alcohol Tabaco Y armas de fuego Se basaban En la teoría De que el fuego Se había iniciado En el suelo Del armario Del dormitorio Y al no poder Encontrar una causa Decidieron Que el incendio Había sido provocado Deliberadamente Los de la ATF Se hacen llamar Investigadores De incendios Intencionados Y los investigadores Estatales también Eso es lo que buscan Incendios provocados Están entrenados Para eso Eso es para lo que Se preparan Para cazar pirómanos Lo que hace falta Es un investigador De incendios Que establezca La causa del incendio El doctor Hurst Encontró pruebas De la existencia De goteras En la casa alquilada De Terry Y la investigación Reveló que la lluvia Había arrastrado El producto ignífugo Del aislante de papel También encontró Pruebas de problemas Eléctricos El día del incendio El secador de pelo De Terry Misteriosamente Se apagaba Y se encendía Y durante el incendio Cuando Terry Apartó el radiador Estaba frío Al tacto Esto indicaba Que el radiador Había estado apagado Al menos media hora Antes del incendio El radiador Estaba conectado A un enchufe Originalmente diseñado Para 15 amperios En el cajetín Había un fusible De 30 amperios Que se había quemado Eso significa Que el cable Está soportando Más corriente eléctrica De la que le corresponde Y cuando se recarga Se calienta Y se quema Qué barbaridad Un radiador De 1500 vatios Conectado A un cable Que jamás Había soportado Semejante voltaje Y la cuestión era Si el cable eléctrico Que había en el armario Era el que alimentaba Al radiador Porque en tal caso Había una correlación Había una causa Y un efecto Y eso es Exactamente Lo que descubrió El cable del desván Alimentaba el enchufe Utilizado para el radiador Y para el secador De pelo Eso fue realmente La guinda del pastel Para nosotros Teníamos un origen Una causa Que no podía ser Rechazada científicamente Y teníamos una conexión Entre lo que ocurrió Aquella noche Y lo que había ocurrido antes Y eso nos proporcionó Un argumento sólido Para declararlo Como un incendio accidental El doctor Hearst Cree que varios factores Dieron lugar A una cadena de acontecimientos Que culminó Con un incendio fatal El agua caída En el tejado Arrastró el producto Ignífugo Del aislante de papel En el desván Y después Erosionó El viejo cable eléctrico Con el tiempo El agua de la lluvia Tocó la parte expuesta Del cable eléctrico Y este se incendió Quemando las vigas De madera del desván Y dejando marcas De carbón La madera no es Conductora de la electricidad Pero el carbón Sí El doctor Hearst Sostiene que cuando Terry enchufó el radiador De 1500 vatios Aquella noche Se recalentó El cable eléctrico Del desván Y se incendió Las chispas Alcanzaron al carbón Lo cual prendió fuego Al aislante de papel Que había Sobre el armario Del dormitorio De Joshua Un techo de madera Que ya ha prendido fuego Repentinamente Da lugar A una catástrofe En pocos minutos Las brasas Cayeron Por un agujero Del techo Hasta el suelo Del armario Las llamas No habían ido Hacia arriba Según habían dicho Los investigadores Locales Ken Gibson Sostiene que Los investigadores De incendios Se precipitaron En sus conclusiones De modo que Para ellos Todo lo que no Coincidiera Con su teoría Sobre cómo había Comenzado el fuego No era una prueba Solo era algo Que estaba allí El doctor Hearst Envió a la fiscalía Una crítica A la investigación Gubernamental En la que decía Que sus conclusiones Se habían basado En ciencia basura El cable No solo estaba Quemado y retorcido Sino que tenía Unas marcas Que podrían haber sido Causadas por el fuego Pero que también Podrían haberlo provocado No se sabe Pero ese cable Pasaba justo Por el centro Del agujero Del techo Que coincidencias Afortunadamente El fiscal general Estudió el informe Del doctor Hearst Realizó su propia Investigación Y retiró los cargos Contra Terry Hinson Pero para cuando Acabó todo Ya había perdido Su casa A su hija Y casi su libertad Por culpa De una conclusión Inexacta De un análisis Defectuoso La investigación De incendios En general Es la ciénaga De la investigación Forense De hecho Muchos científicos Forenses Se niegan a reconocer La investigación De incendios Como una ciencia Forense Yo creo Que la historia De Terry Es en muchos Aspectos Heroica No era una mujer Muy educada Aunque era Extremadamente Inteligente Y había tenido Los suficientes Conocimientos De informática En el colegio Para saber Que si iba a estar En arresto domiciliario Iba a necesitar Algo que le pudiera Poner en contacto Con el mundo Aunque solo fuera Un ordenador Con correo electrónico Hay gente En la cárcel Que está pasando Por lo que yo pasé Solo que no cuentan Con ayuda No saben Cómo conseguirla Y no tienen Dinero suficiente Eso no es justo Terry Hinson Disfruta de la libertad Y del tiempo Que pasa con Brittany Sin embargo Piensa en Joshua Todos los días En cómo estaría ahora Y qué clase De chico sería Recordaba Los buenos tiempos Miro a mi alrededor Y le veo Por todas partes Me lo imagino Correteando por ahí Y jugando con el perro No es justo Una mañana Cuando clareaba En una zona desolada Las afueras de Phoenix Un motorista Descubrió el cuerpo De una mujer joven Había sido maltratada Herida Estrangulada Y posiblemente violada La vegetación circundante Proporcionaría Más detalles Del asesino Que ninguna otra prueba Cuando los investigadores De la oficina Del sheriff Llegaron a la escena Del crimen Reunieron todas Las muestras De pruebas posibles La víctima estaba desnuda Con un top Sin manga remangado Y una camiseta Alrededor del cuello Que habían usado Probablemente Para estrangularla Tenía las muñecas Y los tobillos Atados holgadamente Con cordones Y lo que parecía Un alambre Para colgar cuadros Cerca Los criminólogos Hallaron una jeringa Algunas prendas De vestir Y luego Oyeron una prueba Era un buscapersonas Tirado entre la mata A pocos metros del cuerpo El descubrimiento Del buscapersonas Desencadenó Una búsqueda Más extensa Y un fotógrafo Sacó fotografías aéreas Se detectó Un área circular De hierba Desbaratada Cerca del cuerpo Donde posiblemente Había tenido lugar Un altercado La policía llevó El cuerpo de la víctima Al médico forense Para su identificación Y autopsia Una huella dactilar Identificó Que la víctima Era Denise Johnson De 30 años Madre soltera De dos niños pequeños Nació y se crió En el área de Phoenix Conocida como The Projects No era una mala chica Ella Algunos de sus amigos Creo que se buscó Malas compañías Pero no diré Que ellos La llevaron A hacer lo que hacía Salía con personas Que gustaban De la fiesta Les gustaba beber Y no sé muy bien Lo que hacían Pero bueno Alternaba por ahí Con gente que se drogaba Estoy segura Y a veces se confiaba demasiado Denise se ganaba la vida En las calles de Phoenix Tenía antecedentes Por estafar a camioneros Y varias veces Por tráfico de drogas En apeaderos De camiones Por lo que la apodaban La mamá corrupta Sus amigos Le advertían Que con su estilo de vida Acabaría metiéndose En líos algún día Y al final pasó Pero ¿Quién puso fin A la vida de Denise? La investigación Arrancó con el buscapersonas Hallado en el suelo Cerca del cuerpo Pertenecía a este hombre Un camionero local Llamado Mark Bogan Declaró que de camino a casa La noche anterior Paró a hacer una llamada Fue cuando conoció A Denise Johnson Por primera vez Hola, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Bogan dijo que le pidió Que la llevara a la interestatal Claro, ¿Por qué no? Gracias Una vez dentro del camión Ella se insinuó sexualmente Salieron de la carretera Y mantuvieron sexo consentido En la cabina de la camioneta Después, al despedirse Explicó que ella había intentado Robarle algunas pertenencias Del salpicadero Lo he pasado muy bien Yo también, nena ¿De verdad? Siempre que disfruto De la compañía De una bella dama Me encantaría Que me devolvieras el billetero La próxima vez Búscate a otro zorra Después de una breve riña Recuperó su billetero Ella se bajó Y se alejó a pie Cabrón, vete a la mierda Bogan dijo Bogan dijo que fue la última vez Que la vio A la mañana siguiente Mientras limpiaba el camión Se dio cuenta De que le faltaba El buscapersonas Pensó que lo había perdido Y llamó a la compañía Del busca Para informar del extravío Durante el interrogatorio De Mark Bogan Los investigadores Advirtieron unos rasguños En una mejilla Si había rasguños En la cara del sospechoso Lo propio sería esperar Que los hubieran hecho Los dedos O las uñas De la víctima Y tendría que haber Restos de células De la dermis O incluso sangre Debajo de las uñas En la autopsia De Denise Johnson No se encontró piel Ni sangre Debajo de ninguna uña El forense concluyó Que la muerte De Denise Johnson Fue causada por asfixia Debido a una estrangulación Los análisis sanguíneos Revelaron cocaína En el organismo No obstante No había signos De actividad sexual alguna No se halló semen Ni vello ajeno Ni fibras textiles O saliva En ninguna parte del cuerpo La autopsia Revelaba a los investigadores Cómo había muerto Denise Johnson Pero no ofrecía Pistas sobre el asesino Su único sospechoso Mark Bogan Parecía un callejón Sin salida La oficina del sheriff No tenía en la mesa Solo un asesinato También un misterio Al día siguiente De que la policía Descubriera el cuerpo De Denise Johnson El detective de homicidios Charlie Norton Fue asignado al caso Juzgué que Como investigador Me ayudaría a ir Y familiarizarme Con la escena Donde se había hallado El cuerpo El cuerpo de Denise Johnson Fue encontrado En un sitio remoto Del condado de Maricopa A una media hora Del centro de Phoenix Charlie Norton Buscaba cualquier rastro Fuera de lugar O anormal Cualquier cosa Que hubiera pasado Inadvertida El día antes Entonces lo vio Algo peculiar En un árbol de palo verde A pocos metros Del punto Donde fue hallada La víctima Había aparcado El coche En la calzada Me percaté No se limpia Sin huellas Sin huellas Sin huellas dactilares Ni semen Ni saliva Pelo O fibras textiles Ni una prueba De la presencia De Denise Johnson En la camioneta Pero cuando los investigadores Y los fotógrafos De la policía Examinaron el maletero De la furgoneta Hicieron un descubrimiento Interesante Encontraron dos vainas De un árbol De palo verde ¿Era posible Que la camioneta De Boghan Hubiera rozado El árbol de palo verde En la escena Del crimen Y que las dos vainas Fueran a parar Al maletero Del vehículo El problema Era que los árboles De palo verde Son muy comunes En Arizona Hay decenas De miles De ellos Solamente En el área De Phoenix Pero el jefe De Charlie Norton Tuvo una idea Comprobar si un test De ADN Relacionaría Las vainas Halladas en la camioneta Con el árbol Dañado en la escena Del crimen En ese momento Se lo sugería Charlie Le dije ¿Sabes? Sería una gran idea Si pudiéramos Encontrar a alguien En alguna parte De Estados Unidos Que analice El ADN vegetal ¿Qué caray? No hay nada que perder ¿Por qué no intentarlo? Y cuando mencionó El ADN De las vainas Claro Pensé que era tonto Lo decía muy en serio Mi opinión De esa situación En particular Era que no había Nada que perder No podíamos agarrarnos A nada más Era una última muestra De prueba física Que podríamos usar Posiblemente Para vincular Al señor Bogan Con la escena Del crimen ¿Qué teléfono ¿Qué teléfono tiene Eide? Norton empezó A hacer llamadas A llamar a científicos De todo el país Me respondieron Desde que era imposible Hasta que quizás Se podía hacer Pero que si era factible El coste sería Prohibitivo Después de 15 llamadas Dio con una persona Que ofreció Un rayo de esperanza Irónicamente A sólo 160 kilómetros En la Universidad de Arizona En Tucson Lo consideré Una especie de servicio público Que podíamos ofrecer Demostrar que la ciencia Es relevante Para las personas Tal vez de una forma Que no es tan obvia A veces A través de la agricultura ¿Demostraría el ADN Que una planta O una arbolera Diferente a otro Incluso perteneciendo A la misma especie? El ADN está presente En todas las células De todos los seres vivos Es semejante A un programa informático Que contiene Toda la información necesaria Para crear a un ser vivo Todos los humanos Tienen perfiles de ADN Diferentes A excepción De los gemelos idénticos A principios De la década De 1980 El doctor Alex Jeffries Un científico británico Descubrió un test Que lograba identificar El perfil de ADN De un individuo La revolucionaria técnica De Jeffrey Fue usada por primera vez En un caso criminal En 1986 Pero el ADN vegetal Jamás se había usado antes En un caso criminal Y los científicos Ni siquiera estaban seguros De dar con un método De extracción del ADN De unas vainas De árbol De palo verde Las huellas dactilares Se han usado mucho En agricultura Pero jamás habíamos examinado Este árbol en particular Probablemente nadie Se haya dedicado A analizarlo Tanto biológicamente La acusación contaba Con pruebas circunstanciales Que relacionaban a Mark Bogan Con el asesinato De Denise Johnson Pero precisaban Algo más definitivo Sabían que debían probar Que Bogan Estaba en la escena Del crimen Y las vainas De los árboles De palo verde Eran su mejor baza Los científicos Ignoraban Que su investigación Devendría la piedra angular De un caso De asesinato La oficina Del sheriff En Arizona Quería saber Si los científicos Eran capaces De vincular Las dos vainas Halladas en el maletero De Mark Bogan Con el árbol De palo verde Próximo al lugar Donde se había hallado El cuerpo De Denise Johnson Pero había miles De árboles Palo verde Solo en el área De Phoenix Y nunca antes Se había realizado Un test de ADN En este tipo De árbol Teníamos que aprender A hacer el análisis Para poder determinar Si los árboles De una misma especie Son diferentes Porque lo que queríamos saber No era si eso Era de un árbol De palo verde Sino si formaba Parte de un árbol Específico El trabajo Con las vainas De palo verde Resultó ser largo Y tedioso El doctor El doctor Gelentiaris Tardó meses Para siquiera Ingeniar un test Que él creía Que podía funcionar E incluso entonces Se sintió frustrado De hecho En un par de ocasiones Casi me había dado Por vencido Y pensaba Bueno esto es complicado Y tengo otras cosas Que hacer Pero ellos me llamaban E insistían Que era realmente importante No iremos a juicio Sin esto ¿Puede volver a probar? Entonces lo retomábamos Y finalmente a la tercera Creo conseguimos Que funcionara El doctor Gelentiaris Usó lo que se conoce Como técnica de ADN Polimórfico Ampliada al azar O RAPID Es un test Menos habitual Que el RFLP Que suele usarse En investigaciones De ADN humano Uno de los aspectos Formidables del RAPID Es que no hace falta Saber algo de la especie O del tipo de organismo No hay que tener Un conocimiento previo Del mismo Lo único que hay que hacer Es extraer el ADN Y el método funciona Las semillas Poseen ADN Tanto del árbol madre Como de otros árboles Que las han polinizado Por tanto Había que eliminar Las segundas Y usar el material De la vaina Que solo tuviera ADN Del árbol madre Las vainas Se ponen en nitrógeno líquido Para hacerlas más quebradizas Y fáciles de moler En un polvo fino Se añade una solución química Y el ADN flota Un fajo pegajoso De complejas moléculas La cantidad de muestra De ADN de una vaina Es demasiado pequeña Para el análisis Así que los científicos Aumentan la muestra Copiando la cadena de ADN Usan una técnica Llamada reacción En cadena de la polimerasa O PCR El proceso de replicación Se realiza En un termociclador De ADN Pasadas unas horas Esta técnica Ha multiplicado Millones de veces El ADN El ADN Se coloca luego En varias tiras De un gel Se añade un tinte Y se somete A un campo eléctrico Observado Con una luz Ultravioleta Se puede ver Como la corriente eléctrica Atrae los fragmentos Con carga negativa A través del gel Hacia el extremo positivo En la parte superior Los resultados Parecen un código De barras La huella dactilar Genética De un árbol De palo verde Esta huella dactilar Permitió a Helentiaris Hacer un descubrimiento cabal Las dos vainas Halladas en la camioneta De Mark Bogan Eran iguales También coincidían Con las vainas recogidas Del árbol En la escena del crimen El árbol Junto al lugar Donde fue hallado El cuerpo De Denise Johnson El resto De árboles De palo verde Analizados Presentaban un perfil De ADN Completamente distinto Era el resultado Que los criminólogos Y el fiscal del distrito Deseaban obtener No teníamos que identificar Al criminal Sino a un árbol En concreto Y de hecho Logramos emparejarlos Pudimos obtener Muestras originales Coger una parte De las muestras De la camioneta Determinar Si esas dos vainas Procedían Del mismo árbol Y compararlas Con las muestras De doce árboles Y emparejarlas Con el árbol De la escena del crimen Sin saber Que el árbol Tenía una marca Que estableció La relación Pero En el ensayo inicial Solo había doce árboles Y la fiscalía Creyó que no era Una muestra Lo bastante significativa Debían demostrar A un posible juez Y jurado Que todos los árboles De palo verde De Arizona Poseían un perfil De ADN individual Por eso El fiscal del distrito Mandó a Gelentiaris Vainas de cien árboles Diferentes Le pidió Que estableciera Que cada uno Tenía un perfil De ADN propio Y diferente del otro E intentó Tender una trampa A Gelentiaris No le dije Al doctor Gelentiaris Que había vuelto Al descampado Y un ayudante Había cogido Una muestra Del mismo árbol Que tenía La rozadura El doctor Gelentiaris Comprobó Que cada una De las vainas Poseía un perfil De ADN Distinto Y también Descubrió El truco Del fiscal Le llamé Y estaba Un poco Preocupado Podíamos diferenciar Cada uno De los árboles Pero volvimos A analizar La muestra Y parecía Coincidir Con uno De los árboles Elegido Supuestamente Al azar Fue casi Como meter Un gol En la línea De fondo De las 20 Muestras Examinadas Con Gel Dio en el blanco Y coincidía Perfectamente La policía Arrestó A Mark Bogan Y lo acusó Del asesinato De Denise Johnson Él se declaró Inocente Pero quedaba La pregunta ¿Admitiría El tribunal Esta nueva Prueba De ADN? Era la primera vez Que se presentaba El ADN De una planta Como prueba En un juicio Tuvimos una audiencia Preliminar Con el juez Solamente Para revisar Las pruebas Científicas Y determinar Si eran O no Pruebas Generalmente Aceptadas En la comunidad Científica Como válidas Y fiables Durante tres días Sin la presencia De un jurado Los abogados Y científicos Debatieron Si el ADN Vegetal Debería admitirse En un juicio criminal Por primera vez En la historia Todos los científicos Estuvieron de acuerdo Que el ADN De la planta Igual que el ADN Humano Era único De cada planta Y si se examinaba Apropiadamente Podía distinguir Un árbol De palo verde De otro árbol De palo verde Y pareció Que no había Discrepancias En ese sentido El juez Bolton Denegó la moción De la defensa Que prohibía Al doctor Gelentieris Prestar declaración Y con ello La prueba del ADN Fue admitida En el juicio Sentando un precedente El juez Bolton Sentó jurisprudencia Sobre el ADN Fuimos el primer Caso criminal Del país Que usó Comparaciones De la cadena De ADN De material vegetal Como parte De las pruebas Equipado entonces Con la potente Arma de la huella Dactilar De ADN El fiscal El fiscal Fue a juicio E intentó Probar ante el jurado Que Mark Bogan Había matado A Denise Johnson ¿Qué le sucedió A Denise Johnson La noche Del 2 de mayo De 1992? El fiscal Estaba convencido De que Mark Bogan Había conocido A Denise Johnson En una cabina De teléfono Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Conversaron un rato Y Denise Le pidió Que la llevara Claro ¿Por qué no? Gracias Condujeron hasta Un lugar apartado Para lo que sería Un encuentro sexual Consensuado ¿Quieres pasarlo bien De verdad? Claro ¿Por qué no? Bogan le preguntó A Denise Si estaba dispuesta A ser su esclava Y la ató De manos y pies Con cordones Y alambre Para colgar cuadros Algunas exnovias De Bogan Testificaron Que a él Le gustaba El bondage Y otro testigo Declaró Haber visto El mismo tipo De alambre En el maletero De la camioneta Unos días antes No Para No ¿Por qué no? Llegó un punto En que Denise Johnson Se opuso A lo que estaba sucediendo Y pidió A Bogan Que parara Johnson salió Del vehículo E intentó correr Pero Bogan Corrió detrás Rápidamente La situación Se vio lento Los dos Pelearon En el descampado Bogan Perdió El busca Que llevaba En la cintura Que cayó Entre unas hierbas Altas Y estranguló A Johnson Con la camiseta De ella Luego Arrastró El cuerpo Hasta unos arbustos Cercanos Y se marchó Al irse La camioneta Pasó rozando Un árbol De palo verde Dejando la marca Dos vainas Cayeron En el maletero Testigos oculares Vieron una camioneta Blanca Similar a la de Bogan Salir de la carretera Que conducía A la escena Del crimen Saltarse Una señal De stop Y conducir A toda prisa En dirección A Phoenix El testigo Afirmó Que debía De ser La una y media De la madrugada Bogan Vivía 18 minutos Del lugar Y su mujer Declaró A la policía Que estaba despierta Cuando Mark Llegó a casa Justo poco después De las dos La mayoría De pruebas Contra Mark Bogan Eran circunstanciales Un busca perdido El alambre Para cuadros Su predilección Por el bondage Y el testigo Que vio una camioneta Blanca Cerca de la escena Del crimen La noche Del asesinato Pero la prueba Más importante Del caso Fue El ADN Vegetal No había No había Huellas Dactilares No había Gotas De sangre No había Pelos No había Ninguna De esas Cosas Que alguien Pudiera Asociar Con el Cuerpo De la Víctima Hallado La mayoría Las había Dejado La víctima En el Acusado O en la Propiedad Del acusado O viceversa Admitió A los detectives Que había Lavado su Camioneta La mañana Siguiente Se deshizo De todas Las pruebas Que hubiera En la Camioneta Excepto De dos Vainas De palo Verde Las pasó Por alto Desconocía Lo significativas Que podían Ser las Vainas De palo Verde Necesitaban Pruebas Que situaran A Mark En la Escena Porque tenía Una Historia Creíble Como fiscal Tenía El manto De pruebas Que quisiera Para inculpar Al acusado Las vainas De palo Verde Cogieron El manto Por el Cordel Y se lo Ataron Alrededor Del cuello Incapaces De refutar Los argumentos Del doctor Gelentiaris La defensa Rebatió Las pruebas Sugiriendo Que esas Vainas Habían sido Colocadas En el Maletero De Mark Pero los Investigadores Declararon Que las Vainas Habían sido Halladas En el Maletero Antes de Recoger Muestras De la Escena Del Crimen Si hubiera Querido Inventarme Pruebas Habría Pensado En algo Que supiera Que luego No iba A fallar Y que En todo Caso Me asegurara Una Condena Lo más Leve Posible El jurado Declaró A Mark Bogan Culpable De asesinato En primer Grado Fue Condenado A la Cárcel Toda La Vida Sin Libertad Condicional Durante Al menos 25 Años El Tribunal De Apelación Ratificó El Veredicto Mark Bogan Aún sostiene Que es Inocente Y el Proceso De Apelación Continúa Creo Que el Caso En su Conjunto Es Muy Significativo Y me Alegra Haber Participado En Intento Olvidar Este Caso Porque Soy La Única Persona En Este Planeta Que Ha Perdido Contra Una planta Fue Un De La Rutina De Nuestro Trabajo Diario Como Jueces Imagino Que Habrá Más Personas En El Sector Público Que Puedan Explicar De Forma Más Sencilla Lo Que Hago Quería Mucho A Mi Hija Quiero A Todos Mis Hijos Pero Es Algo Que Tenemos Que Superar Ya Está Hecho No Se Me Ocurre Que Pudo Llevarle Hacerle Daño De Esa Forma No Lo Sé Pero Espero Que Algún Día Lo Sepamos Pero Espero Que Día Lo Se 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 En Un Solitario Camino Vecinal A Primera Hora De La Mañana Del 22 De Noviembre De 1983 Un Empleado De Hospital Vio Una Terrible Escena Sería El Primer Caso Del Mundo En Que La Prueba De ADN Ayudó A Encontrar Al Asesino Crímenes Imperfectos Narborough Inglaterra Un tranquilo Pueblo De Un 6.000 Habitantes Donde Los Crímenes Violentos Apenas Se Conocen Es Algo Que Esperas Que Suceda En Una Gran Ciudad No En Un Pueblo Pequeño Linda Mann De 15 Años Era La Típica Adolescente Una Chica Tranquila Pero Popular Le Gustaba El Colegio Y Estar En Compañía De Sus Amigos Una Fría Tarde De Noviembre Linda Salió De Su Casa En Nárborough Para Recorrer A Pie Un Kilómetro Y Medio Hasta Ocupados Llamaron A La Policía A Primera Hora De La Mañana Siguiente Encontraron Su Cuerpo Semidesnudo Junto A Un Solitario Sendero Conocido En La Localidad Como Black Path El Sendero Negro El Detective David Baker Acudió A La Escena Del Crimen Su Ropa Estaba Desordenada Le Habían Quitado Los Vaqueros Y Sus Prendas Íntimas Estaban Esparcidas Por El La La Atacaron Con Gran Brutalidad Y La Abrirón La Noticia Del Asesinato De Linda Circuló Rápidamente Por El Antes Tranquilo Pueblo La Gente Estaba Horrorizada Horrorizada Y Muy Preocupada Especialmente Los Que Tenían Hijas Jóvenes Chicas Jóvenes El Examen De La Escena Del Crimen Arrojó Pocos Datos Pero La Autopsia Aportó Algunas Pistas Importantes Sobre los últimos momentos de vida de Lindaman. No tenía heridas en sus zonas íntimas ni en su cuerpo en general. Esta falta de lesiones sugería que no sufrió un ataque violento y que murió muy deprisa. La conclusión fue que la estrangularon y después la violaron. Una muestra de semen tomada en el cuerpo de Linda resultó ser una prueba de extrema importancia. Era de un hombre con grupo sanguíneo A y con un marcador genético PGM1 positivo. Pero un 10% de la población masculina de Inglaterra los tienen. Puesto que el cadáver de Lindaman se encontró solo a pocos cientos de metros del hospital psiquiátrico local, algunos pensaron que el asesino podía ser un paciente. Otros no estaban tan seguros de ello. Tenía gran interés en dejar claro que era muy improbable que hubiera sido un paciente del hospital psiquiátrico. Era mucho más probable que se tratara de un hombre con una vida normal, quizás con una familia. Desde luego, alguien con amigos, familiares y contactos que creían que era una persona normal. Lindaman estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El ex policía y escritor Joseph Wambau escribió un bestseller llamado La Sangría. Es una crónica de los hechos que acompañaron a la muerte de Lindaman y de la histórica investigación posterior. Era muy raro, y aún lo es, que en un pueblo como Nárboro, en Inglaterra, un completo extraño se embosque y mate a alguien en un camino vecinal. Bueno, era algo inaudito. La policía interrogó a miles de personas sobre los movimientos de Lindaman en la noche que la mataron. Dedicaron muchos más recursos a la investigación, que llaman encuesta, de los que nosotros solemos utilizar aquí en América, porque tienen pocos asesinatos comparados con nosotros. Mientras la policía investigaba todas las pistas, el miedo atenazaba a los habitantes del pueblo. Creo que todas las chicas estamos muy asustadas porque todavía no le han encontrado. Sí, ahora cierro la puerta trasera de mi casa cuando estoy sola. Bueno, el cierro siempre. El día de su funeral, la policía colocó cámaras de vigilancia y filmó a los asistentes para detectar algo o alguien anormal. A menudo, los criminales vuelven a la escena del crimen o realizan alguna actividad relacionada con su crimen. Fue solo una precaución. Hoy la policía ha distribuido un nuevo cartel para refrescar la memoria de la gente. Pero no sirvió de mucho. La investigación se prolongó durante meses hasta llegar al año. Sin testigos presenciales, pocas pruebas y diversas pistas falsas, la investigación llegó a un callejón sin salida. Bueno, la verdad es que en cualquier caso policial, al cabo de una semana o dos, el rastro se enfría y resulta muy difícil proseguir la investigación. Sí, sufrimos sin parar. Por favor, que aparezca el culpable. Los padres de Linda mantuvieron siempre la esperanza de que detendrían al asesino de su hija. Lo único que podían esperar es que se hiciera justicia por la muerte de su hija, pero era poco probable. Siempre es frustrante saber que no tienes la respuesta al problema mirando hacia atrás para ver lo que has descuidado y para averiguar lo que puede suceder en el futuro. La búsqueda del asesino de Linda Mann continuó los tres siguientes años. Habían pasado tres años desde el asesinato de Linda Mann y la vida en el pequeño pueblo de Nárboro empezaba a volver a la normalidad. Hasta la tarde del 31 de julio de 1986. Otra colegiala de 15 años, Dawn Ashworth regresaba caminando a su casa de su media jornada de trabajo en un kiosco. En lugar de tomar la carretera principal, tomó un atajo que conducía a un sendero rodeado de espesa vegetación llamado Ten Pound Lane, camino de 10 libras. A las nueve y media, al ver que Dawn no regresaba a casa, sus padres llamaron a la policía. Había desaparecido otra adolescente. Dawn Ashworth desapareció anoche. Todos esperábamos y rezábamos para que no se repitiera el caso de Linda Mann. Dos días después, la policía descubrió el cuerpo desnudo de Dawn Ashworth debajo de una espesa mata, entre la hierba. La encontraron a un kilómetro del lugar donde asesinaron a Linda Mann, tres años antes. Como a Linda Mann, habían estrangulado y violado a Dawn Ashworth. Dawn tenía unas graves lesiones en la zona genital que indicaban que había sufrido un ataque muy violento. Las heridas por todo su cuerpo también indicaban que la habían golpeado con violencia. Por lo tanto, la atacaron violentamente y ella se defendió con fuerza antes de morir. Las muestras de semen tomadas durante la autopsia de Dawn desvelaron que el atacante tenía el mismo grupo sanguíneo que el asesino de Linda Mann. También había otros elementos semejantes. El crimen tenía elementos en común con el otro, sí. Ambos sucedieron en senderos. Ambas chicas eran adolescentes y las dos iban solas. A ambas las estrangularon y violaron con violencia. Ambas provenían de la misma localidad y las encontraron en circunstancias similares. Y ambas chicas asistían al mismo colegio. Bueno, después del segundo asesinato, el miedo se apoderó de todo el mundo. Agarraba a la gente por el cuello hasta estrangularles. Habían matado a dos chicas. Las familias no sabían qué podía pasar. Aconsejaron a todas las colegialas que caminaran en grupo y que jamás se desplazaran solas. El padre de Dawn Ashworth había dado a su hija el mismo consejo. Le advertí muchas veces sobre el peligro de caminar sola por ahí. Hay que encontrar al asesino. Al que le hizo eso a mi hija. A nuestra hija. Para que no vuelva a pasar. La policía emprendió una exhaustiva investigación sobre la muerte de Dawn Ashworth y al cabo de una semana la policía encontró una pista. Unos testigos habían visto a un joven cerca de Ten Pound Lane la tarde de la muerte de Dawn Ashworth. Era Richard Buckland, de 17 años. Un pinche de cocina del hospital psiquiátrico situado a pocos cientos de metros de los puntos donde habían matado a Linda Mann y a Dawn Ashworth. La policía le detuvo para interrogarle y rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Por ejemplo, conocía detalles del crimen que no habían aparecido en los periódicos. Además de eso, cuando interrogamos al señor Buckland, no pudo explicar sus movimientos la tarde del crimen. Si hubiera trabajado en el caso, probablemente habría sospechado de él en base a lo que declaró a la policía, a sus antecedentes, porque era conocido en el pueblo por su afición a dar sustos a las chicas cuando volvían a casa del colegio, por ejemplo. Por fin, tras 15 agotadoras horas de interrogatorio, Richard Buckland confesó que había violado y asesinado a Dawn Ashworth. La policía tenía por fin al culpable. Dado el parecido entre los dos crímenes, la policía estaba convencida de que Buckland también había violado y matado a Linda Mann tres años antes. Buckland lo negaba. ¿Estaba diciendo la verdad? La respuesta se encontraba a pocos kilómetros en el laboratorio de una universidad. Richard Buckland confesó que había matado a Dawn Ashworth, pero insistía en que no tenía nada que ver con el asesinato de Linda Mann tres años antes. La policía estaba convencida de que mentía y decidió buscar la verdad aquí, en la Universidad de Leicester. Irónicamente, a menos de 15 kilómetros de la zona donde mataron a ambas adolescentes. El doctor Alec Jeffries, un genetista, investigaba las enfermedades hereditarias cuando descubrió accidentalmente una increíble técnica llamada perfil genético o de ADN. Fue un caso de eureka. Permitía identificar a los individuos, analizar el parentesco, resolver disputas de paternidad, aclarar casos de inmigración. David Baker dijo, bien, vamos a blindar el caso contra ese joven. Vamos a ver a ese genetista de la Universidad de Leicester, a ese doctor Alec Jeffries, y tomemos las muestras de semen de los dos crímenes y blindemos el caso con ese nuevo descubrimiento de las huellas digitales genéticas o como se llame, y demostremos que cometió ambos asesinatos, porque tuvo que cometerlos los dos. El doctor Jeffries no estaba seguro de poder hacer lo que Baker quería, porque jamás se había realizado un análisis de este tipo. La revolucionaria técnica del doctor Jeffries para analizar el ADN se llama polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción o marcadores RFLP. Permite identificar un individuo basándose solo en una pequeña cantidad de su ADN. Un ADN que puede provenir del semen, la sangre, las raíces del pelo y otras células. El ADN es un complejo químico presente en todas las células vivientes. Es como un programa informático que contiene instrucciones codificadas para construir un ser humano. Nadie tiene el mismo tipo de ADN, excepto los gemelos univitelinos. La tarea del doctor Jeffries consistía en tomar el semen encontrado en los cuerpos de Linda Mann y Dawn Ashworth y compararlo con la muestra de sangre de Richard Buckland para comprobar si coincidían. En primer lugar, se trataron las células blancas de la muestra de sangre de Richard Buckland con una solución química especial que permite que el ADN, una sustancia blanca y pegajosa, flote libremente. Después, se corta el ADN en trozos más pequeños por medio de unas proteínas especiales llamadas enzimas de restricción, que actúan como tijeras químicas. Después, hay que separar los fragmentos de ADN con un proceso llamado electroforesis. Entonces se marca el ADN con un tinte radioactivo y se sitúa en zona separada sobre un gel electroforetico. Después, se somete a un campo eléctrico. Bajo luz ultravioleta, se ve como la corriente eléctrica arrastra por el gel los fragmentos con carga negativa hasta el extremo positivo de la bandeja. Después, se visionan los fragmentos separados con una película de rayos X, la llamada autoradiografía, que parece un código de barras y que muestra el mapa genético único de cada individuo. El doctor Jeffreys había usado por primera vez esta técnica para resolver un caso de inmigración. Y después, una disputa por paternidad. Pero era la primera vez que se intentaba hacer en un caso criminal para revelar la identidad de un doble asesino. Empecemos por Linda Mann. Este es su perfil de ADN tomado de su pelo. La siguiente tira es una mezcla de semen y fluido vaginal de la víctima, que muestra lógicamente su perfil de ADN, más el perfil de ADN del semen del hombre. La próxima víctima es Dawn Ashworth. Este es el perfil de ADN de su sangre. Aquí hay una tira y otra a la izquierda, en el extremo. Los rastros de semen que se encontraron en esta víctima forman ambos dos tiras difusas cuya posición en la autoradiografía es muy similar al perfil del semen encontrado en Linda Mann. De modo que la primera conclusión es que ambas chicas fueron violadas y presumiblemente asesinadas por el mismo hombre. ¿Y qué hay del primer sospechoso, Richard Buckland? Este es el perfil de ADN de su sangre y este también. Son completamente diferentes del perfil del semen. Conclusión, ambas chicas fueron violadas y presumiblemente asesinadas por el mismo hombre. Y ese hombre no era el primer sospechoso, Richard Buckland. El resultado desconcertó a la policía. Fue un golpe para nosotros. Para empezar, no creyeron nada de lo que decíamos. Era una sana y lógica reacción de escepticismo ante una técnica totalmente nueva. Y debo decir que ni yo mismo me creí los resultados, así que repetí los análisis. Las pruebas las realizaron de forma independiente los forenses del Estado y todos llegaron a la misma conclusión, que Buckland no era el culpable en estos casos. Tras cuatro meses de detención, Richard Buckland salió en libertad y se convirtió en la primera persona del mundo que se libró de una acusación de asesinato gracias al perfil por ADN. No tengo duda alguna de que le habrían declarado culpable y que a no ser por las pruebas de ADN le habrían encerrado de por vida. Fue una situación peculiar. ¿Pero por qué Richard Buckland confesó un crimen que no había cometido? Estaba sometido a mucha presión. No tenía otra alternativa. Debió descubrir el cuerpo porque en su confesión hizo una descripción muy detallada de su ropa, de la posición del cuerpo, en qué posición estaba, las ataduras, etc. Detalles que nadie podía saber a menos que hubiera visto el cadáver. Con Buckland libre de sospecha, un doble asesino aún andaba suelto. Solo había una posibilidad y debo decir que David Baker tomó una decisión increíblemente valiente. A la caza del ADN. La policía mandó cartas a todos los hombres entre 13 y 33 años que vivían en Narborough y los pueblos circundantes. En la carta se les pedía que se presentaran voluntariamente a un análisis de su sangre y su saliva. Algunos lo llamaron redada genética. Es algo voluntario y pedimos a la gente que se presente. Estoy seguro de que esperaban que el auténtico asesino, si realmente residía en uno de los pueblos, probablemente intentaría evitar la responsabilidad de que le tomaran muestras de sangre. Las pruebas de ADN solo se hicieron a los hombres que tenían el mismo grupo sanguíneo que el asesino, sobre un 10%. En realidad fue un intento de aislar a los culpables. Y es lo que sucedió. Pero no como la policía esperaba. La trampa estaba puesta. Una caza del ADN para aislar al asesino de Linda Mann y Dawn Ashworth. Era un plan arriesgado. Más de 5.000 hombres se prestaron voluntariamente a la extracción de muestras de sangre y saliva. Pero un empleado de esta panadería local no lo hizo. Se llamaba Colin Pitchfork. Y ya era conocido por la policía por sus antecedentes por comportamiento indecente en público. No quería llamar la atención de la policía y convenció a un compañero de trabajo, Ian Kelly, que pasara la prueba en su lugar. Kelly vivía fuera de la zona designada y no tenía que hacer la prueba. Kelly era el sustituto perfecto. Pitchfork le dijo que ya había dado sangre por otro que no podía presentarse porque le buscaba a la policía, etcétera, etcétera. Y evidentemente Kelly se tragó el anzuelo con caña y todo. Puesto que la policía pedía una identificación antes de tomar la muestra de sangre, Kelly necesitaba una prueba fotográfica de que era Colin Pitchfork. Ambos fueron a una cabina fotográfica y sacaron una foto tamaño pasaporte de Ian Kelly. Pitchfork cogió su pasaporte, cortó la capa de plástico con una hoja de afeitar e insertó la foto de Kelly en lugar de la suya. La policía pasó por alto que la fotografía había sido sustituida y por lo tanto creyó que se trataba de Colin Pitchfork. Allí estaba su fotografía para demostrarlo. Perfecto. Entonces Ian Kelly pasó la prueba por Colin Pitchfork. De los más de 5.000 hombres que se prestaron voluntariamente a muestras de sangre y saliva, ninguno encajaba con el perfil del asesino. Pero nadie podía prever lo que sucedió después. Una tarde de verano, un año después que encontraran a Dawn Ashworth brutalmente violada y asesinada, Ian Kelly estaba con unos compañeros de la panadería en el pub local. Y la conversación se centró en la búsqueda del ADN. Una joven que estaba en el grupo oyó que Kelly presumía de haber pasado la prueba de sangre por Colin Pitchfork. Estaba allí y oyó lo que decía y pensó, algo va mal. Nadie haría eso por miedo que tuviera la policía. Así que llamó a la brigada de homicidios de Leicester, que centró su investigación en Colin Pitchfork. La policía localizó rápidamente a Colin Pitchfork para interrogarle sobre la prueba de sangre y lo que sabía sobre los dos asesinatos. Al cabo de muy poco tiempo confesó que había matado a Linda Mann y a Dawn Ashworth. Pitchfork creyó enseguida en las pruebas de ADN. No es que supiera más de ellas que el resto del mundo, pero lo había leído en los periódicos y sabía que valía tanto como una huella digital. Y sabía que, cuando le detuvieran, estaría acabado. Así que confesó muy deprisa. Sin este hallazgo, lo más probable es que la policía jamás hubiese atrapado a Pitchfork. Y me parece evidente que si no le hubieran pillado, habría vuelto a matar una y otra vez. Colin Pitchfork tenía 27 años. Estaba casado y tenía dos hijos. Su mujer no tenía ni idea de que estaba casada con un asesino en serie. Fue capaz de engañarla perfectamente bien y nadie en el mundo imaginaba que podía ser el culpable. Siempre es la misma historia. La mujer, el hermano, la madre, los amigos de los asesinos en serie, jamás sospechan que sean asesinos en serie. Colin Pitchfork fue el último hombre que pasó la prueba en la investigación sobre los asesinatos de Mann y Ashworth. El análisis de su ADN mostró, sin que fuera una sorpresa para nadie, que encajaban perfectamente con el del asesino. Tomaron el ADN de Pitchfork y lo compararon con el del semen recuperado en las víctimas. Y encajaban perfectamente en todos sus complejos detalles. El 22 de enero de 1988, Colin Pitchfork se convirtió en la primera persona condenada por asesinato en un caso resuelto con una prueba de ADN y fue condenado a cadena perpetua. Por su colaboración en el engaño, Ian Kelly fue condenado por obstrucción a la justicia. Y le condenaron a 18 meses de cárcel que se anularon y jamás pagó por su delito. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que hiciste? Cometí un grave error. Aprendimos mucho de las muertes de esas dos chicas. La técnica del ADN ha avanzado mucho y se ha extendido por todo el mundo. Fue un caso excepcional en el que la técnica del ADN se impuso en la actividad forense. Abrió la puerta a un aspecto totalmente nuevo de la investigación médica. La gente hablará de este caso dentro de 100 años, no a causa de mi libro, sino a causa del descubrimiento de Alex Jeffery. En 1994, Alex Jeffery fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus heredicios a la ciencia y la tecnología. Una calorosa noche de verano en 1992. Los vecinos oyeron el sonido familiar de una discusión procedente de casa de los Campano. Según Christopher Campano, su mujer salió de casa poco después de la pelea para calmarse. Nunca más vieron a Karen Campano. Crímenes imperfectos. La casa que rugía. Cuando desapareció, faltaban dos semanas para que Karen Campano cumpliera 32 años. Acababa de volver a Oklahoma City después de visitar a sus tres hijos, que vivían en Nueva York, de vuelta al hogar que compartía con su tercer marido, Chris. Regresó de Nueva York y quería hablar de volver por lo de su familia. Y estaba triste. Chris y Karen Campano se casaron en diciembre de 1987. Los amigos los describían como una pareja extraña. Ella era 15 años mayor que Chris y era su tercer matrimonio. El primero de él. Fueron presentados por la mejor amiga de Karen, que además resultaba ser la madre de Chris. Chris daba tumbos, trabajaba en la construcción y pasó un tiempo en la cárcel por un robo menor. Karen era quien ganaba el dinero en casa. Trabajaba reclamando facturas para esta empresa de ajuste de créditos de la ciudad. La noche del 1 de julio de 1992, Chris y Karen tuvieron otra de sus frecuentes peleas, esta vez por su consumo de drogas. Yo me drogaba y me presionaba para que siguiera un programa de desintoxicación, intentando ayudar. Gritaban tan alto que los vecinos les oían. Escuchaba gritar a Karen y, no, por favor, por favor, no hagas eso. Apenas se distinguía lo que decían, pero gritaban mucho. Según Chris, después de la discusión, Karen se fue de casa para dar una vuelta, al kiosco que abría las 24 horas, para comprar algunos artículos personales a unas manzanas de la casa. Chris también se marchó. Condujo hasta el bar de la ciudad para tomarse unas copas hasta la medianoche. A la mañana siguiente, Chris llamó a la oficina de Karen para ver si había ido a trabajar. Su supervisor dijo que no había acudido ni había llamado. Entonces, Chris llamó a la policía para denunciar la desaparición. Cuando la policía llegó para tomar declaración a Chris, miró alrededor por encima e informó que no había detectado signos de violencia ni nada que estuviera fuera de lugar o fuera de lo normal. Si una persona planea escaparse o abandonar a su marido, no se marcha y lo deja todo. Se llevan las cosas que más valor tienen para ella. Especialmente si se trata de una mujer, artículos de aseo, maquillaje y ese tipo de cosas. Y, por supuesto, las encontramos intactas en el dormitorio, en el baño, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin llevarse nada consigo. Se suponía que llamaría a Nueva York y hablaría con su hermana y sus hijos que vivían allí y tampoco lo había hecho. Mientras la policía estaba en la casa, Chris mencionó que un ladrón había irrumpido la noche anterior mientras él estaba en el bar y que se había llevado algunos objetos. La policía pidió a Chris que firmara una renuncia para permitir el registro del lugar. Y no se opuso y pensó que sería una buena idea e incluso comentó que esperaba que encontráramos indicios en la casa que nos ayudaran con la investigación. Lo primero que recuerdo ver es la cama pegada a la pared orientada hacia el sur y lo siguiente una gran bolsa blanca de basura. Y debajo de la bolsa una mancha muy grande de color amarronado. Naturalmente, mi reacción inmediata fue coger el hemastix que llevábamos en el vehículo. Hemastix es una banda química que puede revelar inmediatamente si hay o no presencia de sangre. Se coge un hemastix seco y con el dedo se frota justo por encima la mancha sospechosa hasta que una parte pasa a la tira de hemastix. Se coge una gota de agua destilada y se echa el hemastix. Se sacude el exceso de agua y aparece un verde oscuro, que es un resultado presuntamente positivo de la presencia de sangre. La mancha en la moqueta era sin duda sangre, pero ¿era humana? Y si lo era, ¿de quién era? El primer día que estuvimos en la casa me puse unos guantes y esa parte de la alfombra aún estaba húmeda. Esta zona de la alfombra y el relleno estaban completamente empapados de sangre. Había una cantidad de sangre tan abundante que la humedad aún no se había evaporado. No se había secado por completo. Se recortó la moqueta y fue enviada al laboratorio químico forense de la comisaría de policía de Oklahoma City. A continuación, realicé la técnica de Ocherlony, que es un test para determinar la especie, para precisar si la sangre era de origen humano o animal. Era sangre humana. Eso bastó para convencerme de que no era un caso típico de desaparición. La policía necesitaba más datos e intuyó que las respuestas estarían en casa de los Campano. Cuando la policía descubrió sangre humana en el dormitorio de los Campano, sospechó que la mancha de sangre podía ser de Karen Campano. También sospechó que Chris sabía más sobre la desaparición de lo que había admitido. Se fue a las siete y media. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué pasó? Me marché a un bar que... Durante el interrogatorio, Chris sostuvo que no sabía nada del paradero de su esposa, pero su coartada cojeaba. El camarero no recordaba haber visto a Chris Campano la noche del 1 de julio. Y la policía descubrió que Chris había empeñado algunas joyas de Karen a la mañana siguiente de su desaparición. Sin un cuerpo, lo único que podía hacer la policía era continuar con más comprobaciones dentro de la casa. No había señales visibles de violencia, aparte de la mancha de sangre en el dormitorio. Vimos una típica casa de madera del centro de Oklahoma City, que al entrar parecía bastante limpia, bastante pulcra. Se había hecho una limpieza a fondo. Las paredes, el techo, el suelo se veía limpio, así que no había mucho por ver. Por tanto, decidieron buscar sangre que hubiera sido limpiada o que no fuera visible a simple vista. Para ello, los investigadores usaron una solución química especial llamada luminol. Un test extremadamente sensible, capaz de detectar sangre que ha sido limpiada con agua o incluso detergente si elegía. El luminol es una sustancia química fluorescente que reacciona con el hemotipo de la sangre. Las porciones de hierro se vuelven luminiscentes o fluorescentes. Para hacer el test de luminol, los criminólogos necesitaban oscuridad absoluta. Así que esperaron hasta el anochecer. Iniciaron la redada química en el dormitorio, donde habían descubierto la mancha en la moqueta unos días atrás. Primero, sacaron fotografías de la habitación tal como se veía a simple vista. Luego, la rociaron con luminol. Los resultados fueron increíbles. Había muestras en aquella casa que brillaban con tal intensidad que, de hecho, podías ver a la persona que tenías al lado. Había tanta sangre allí. El luminol contaba una historia aterradora. Había habido sangre por todas partes. En las paredes, el techo, en las puertas. Parecía que allí había habido un baño de sangre propio de una película de terror. Incluso más revelador era la salpicaduras de sangre, que es la ubicación de las manchas. El lugar donde estaban localizadas, el tamaño de las gotas y los rastros de sangre. Todo contaba una historia. Alguien había sido golpeado en el dormitorio con un objeto contundente. Había salpicaduras en el techo y había salpicaduras de sangre en una persiana que representan lo que nosotros consideramos la acumulación de la sangre. Estaban en dos rastros, lo que nosotros llamamos rastros de acumulación. Por eso, si sujetas un objeto, por ejemplo, con la mano, y ese objeto está cubierto de sangre, y mueves ese objeto de arriba a abajo por encima de la cabeza, la fuerza centrífuga que empuja la sangre hacia el extremo del objeto la hará pasar en la dirección hacia la que se esté moviendo el objeto. Y en ese caso, va hacia el techo. Hay dos trazos distintos. Y puedes determinar que al menos hubo dos sacudidas con el objeto cubierto de sangre. Luego se aplicó luminol al resto de la casa, e incluso en las escaleras que dan a la calle y salidas. En un momento dado, hay una sacudida de sangre que va de la puerta de la cocina hasta el cuarto de la lavadora, que estaría a la altura de la cabeza si se cargara un cuerpo y hubiera que girar ese cuerpo de lado para que pasara por una puerta normal. Y entonces, allí parece que el cuerpo se depositó en el suelo y se arrastró desde el cuartito hasta las escaleras de detrás. Y se podía ver toda la luminescencia en cada escalón, y luego las marcas de haber arrastrado el cuerpo hasta la entrada que seguían hasta el camino de acceso de vehículos. En ese lugar desaparecían. Una presentación muy, muy dramática. La casa contaba su historia. Una de un ataque supuestamente espantoso. Pero aún había preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Y el arma? ¿Y era esa sangre de Karen Campano? La policía aún no podía probar que se había cometido un asesinato. Aunque la policía sabía que alguien había sido atacado violentamente en casa de los Campano, no podían asegurar que se había cometido un homicidio. ¿Había suficiente sangre en la casa de los Campano para probar que una persona estaba muerta? ¿Y era esa persona Karen Campano? Y los investigadores decidieron posteriormente volver y llevar a cabo un test de medición para comprobar cuánta sangre se había derramado en aquella moqueta para que la mancha tuviera ese tamaño. La policía se aseguró de que el test fuera lo más preciso posible. Usaron un trozo de la moqueta original, así como un peso que simulaba una cabeza humana. A continuación, vertieron sangre humana en la balanza hasta que formaron una mancha que medía medio metro cuadrado. Una mancha del mismo tamaño que la inicialmente hallada. Estadísticamente se podría afirmar que entre 1300 y 1400 centímetros cúbicos de sangre formarían esa mancha. Eso es más del 40% del volumen de sangre de una mujer de la complexión de Karen Campano. Nadie podría sobrevivir con una pérdida de sangre como esta. En esos momentos me pareció bastante evidente que si aquella dama había desaparecido y si aquella dama estaba muerta, había sido asesinada probablemente allí mismo. Las autoridades supieron entonces que se había cometido un homicidio en la casa y que alguien había muerto en el dormitorio, en un charco de sangre. Pero, ¿era la víctima Karen Campano? La policía no disponía de una muestra de sangre de Karen Campano para compararla con la mancha de sangre. Si el padre y la madre de Karen estuvieran vivos, examinar el ADN habría sido un trámite, ya que Karen habría heredado la mitad del ADN de su madre y la mitad del de su padre. Pero el padre de Karen había fallecido. El departamento de policía de Oklahoma City solicitó ayuda al FBI para saber si habría algún modo de explicar que la sangre hallada en la casa pertenecía a Karen Campano. La policía obtuvo muestras de sangre de la madre de Karen, sus dos hermanas, sus tres hijos y uno de sus ex maridos. Veamos, en este caso en particular, el objeto de estudio era determinar si el ADN de la mancha de sangre de origen desconocido coincidía. Al menos si coincidía la mitad del ADN con el de los parientes de Karen Campano. Hal Dedman, de la unidad de análisis del FBI, realizó lo que se conoce como análisis RFLP, analizando partes del ADN de cuatro cromosomas diferentes. Esta es la cadena de ADN de la madre de Karen Campano. Junto a ella, a lado y lado, están dos de sus hijas, las hermanas de Karen Campano. Ambas hermanas comparten la mitad del ADN con el de su madre. Esta fila presenta la muestra de ADN de uno de los ex maridos de Karen Campano. La siguiente fila es una muestra de un hijo, cuya madre era Karen Campano. El padre y el hijo comparten la tira superior. El hijo habría recibido la tira inferior de su madre, que coincide con la tira de su abuela, la madre de Karen. La siguiente autoradiografía compara el ADN de los miembros de la familia con el desconocido de la mancha de sangre hallada en casa de los Campano. El marcador de arriba coincide con el perfil genético del primer hijo de Karen Campano. Y los marcadores de la mancha de sangre también coinciden con las bandas de los otros dos hijos de Karen Campano, de otro matrimonio. Los resultados eran francamente rotundos. Concordaban totalmente con la sangre de Karen Campano. A estas alturas creímos que debíamos ir al fiscal del distrito y teníamos el cuerpo de un delito. Había desaparecido una persona y le garantizamos que se había cometido un asesinato en aquella habitación. Y todas las pruebas indicarían que la mujer que vivía en esa casa es la víctima. Quizás nunca encontremos el cadáver, pero tenemos el cuerpo del delito. Ocho meses después de la desaparición de Karen Campano, la policía concluyó que Christopher Campano había matado a su esposa y fue arrestado. Todas las pruebas señalaban a Cris Campano. Las pruebas forenses, la pelea descrita por los vecinos, la noche en que Karen desapareció, la ausencia de coartada de Cris para toda la noche y el hecho de que empeñara algunas cosas de ella. La acusación creía que Karen Campano nunca llegó a irse de la casa para dar una vuelta, como había insinuado él. Los vecinos escucharon que Karen y Cris discutieron y las pruebas forenses indican que la discusión continuó en el dormitorio. Se intensificó y se volvió violenta. De pie junto a la ventana, Cris golpeó a Karen en la cabeza con un objeto sin punta, al menos tres veces, posiblemente más. Lo que produjo los rastros de sangre acumulada en el techo y en las paredes. Karen cayó al suelo, golpeándose la cabeza con el pie de la cama, donde también se halló sangre. Mientras Karen yacía desangrándose por las fuertes heridas en la cabeza, Cris se fue al bar local. Necesitaba esperar a que los vecinos durmieran antes de deshacerse del cuerpo de Karen. Cuando volvió a casa, envolvió el cuerpo de Karen con una sábana, atado con hilo telefónico, y la llevó a través de la casa. Los test con luminol demuestran que la cabeza de Karen había rozado la puerta, dejando un rastro de sangre que luego fue limpiado con detergente. Cris luego puso el cuerpo en el suelo y lo arrastró por la puerta secundaria de la casa hasta el coche. Probablemente se deshiciera de él a altas horas de la noche en un lugar desierto. Al volver a casa, Cris eliminó todos los rastros visibles de sangre, dentro y fuera de la casa. El análisis de ADN reveló que la sangre hallada en la moqueta pertenecía a Karen Campano. Y el médico forense testificaría que Karen Campano había sufrido unas heridas en la cabeza horrendas durante el ataque, a las que nadie habría sobrevivido. La acusación estaba segura de la condena, aún sin contar con un cuerpo o un arma del crimen. Pensé que nunca encontraríamos el cadáver. Pero justo cuando se celebraba la audiencia preliminar, todo cambió. La policía encontró a Karen Campano. Esta zona de aquí no era tan frondosa, no había toda esta hiedra. Y hacía justo allí, junto a ese gran árbol de algodón, de norte a sur. Y estaba envuelta con algunas mantas. No había follaje entonces. Si lo hubiera habido, jamás se había descubierto el cuerpo allí. El cuerpo yacía en un área remota lejos de la principal autopista interestatal, hasta que unos jóvenes en motos todoterreno tropezaron con él. Solo sabíamos que allí había un cuerpo de mujer. No teníamos ni idea de quién era. Claro que esperábamos que fuera Karen, pero no lo sabíamos. Hubo otro hallazgo importante. La policía descubrió un trozo de cheque debajo del cuerpo. Aunque no pudieron determinar para quién iba expedido. Era un cheque de la petrolera Shell y enviado a alguien de Nueva York. Era un cheque de 83 dólares y 34 céntimos. Karen Campano era de Nueva York y su familia tenía una participación en una gasolinera de allí. Era nuestra primera prueba definitiva que teníamos en esos momentos. Había muchas posibilidades de que fuera Karen, pero por supuesto no lo averiguaríamos hasta que la identificaran mediante las fichas dentales y el ADN. Al menos era un indicio de que por fin habíamos encontrado lo que buscábamos. Al reconstruir los huesos del esqueleto, el cráneo presentaba unas fracturas terribles. Probablemente al menos 15 golpes en la cabeza. Algunas fracturas separaban y fragmentaban totalmente el hueso que se desprendió del cráneo. Para entonces, teníamos el suficiente material dental disponible y como sabíamos que esa mujer estaba desaparecida, fue relativamente simple llamar al doctor Tom Glass. El doctor Tom Glass dirige el departamento de odontología forense de la Universidad de Oklahoma. Con la ayuda de las fichas dentales de Karen Campano y una dentadura casi completa hallada en el cráneo del cuerpo, la tarea del doctor Glass fue bastante fácil. Mi trabajo es simplemente comparar las radiografías de la dentadura del paciente, las radiografías hechas por el dentista, con las radiografías de las mismas áreas tomadas sobre los restos de esqueleto. Tenía una dentista muy meticulosa que documentaba todas sus intervenciones y esa documentación favoreció que la identificación en el caso de Karen Campano fuera muy exhaustiva. Y un análisis de ADN del tuétano lo confirmó. Se habían disipado las últimas dudas. Personalmente me alegra que al final la encontraran, por la familia que tenía en Nueva York. Hablé con ellos largo y tendido por teléfono. Más tarde, durante la investigación, les conocí. Eran personas excelentes y establecí un fuerte vínculo con ellos. Esperaba que un día la encontraran para que la familia pudiera poner fin a sus miedos y ofrecerle un entierro digno. Y Christopher Campano confesó. El aspecto destacable del caso, la autopsia confirmó la teoría del fiscal sobre cómo había muerto Karen. Y esa teoría, recuerden, se basaba exclusivamente en el luminol, el análisis de los rastros de sangre y los tests del volumen sanguíneo. El maxilar, las mantíbulas, la nariz y los senos nasales fracturados. El cráneo tenía fracturas múltiples, pero la espina dorsal estaba intacta y solo tenía tres costillas rotas. No es el sello de una persona que ha sido atropellada por un coche. Es el sello de una persona que ha sido golpeada repetidamente en la cabeza y la cara. Por eso era obvio que se trataba de un ataque. Sabía que no se había ido, no era su carácter. Y supe entonces que él ya había hecho algo. En ese momento. La policía y los expertos forenses habían resuelto un difícil rompecabezas. En conjunto contaba una historia. Eran más que las simples piezas de un puzzle, unidas incluso hasta el final, cuando se encontró el cuerpo. Es como tener la mayor parte del puzzle. Sabes lo que es. Incluso faltando piezas, sabes lo que es. Pero luego, al hallar el cuerpo, eso fue la última gran pieza que faltaba por encajar. En enero de 1994, un año y medio después del asesinato de Karen, Christopher Campano fue condenado de por vida. Su abogado defensor no pudo refutar las pruebas forenses. Eran demasiado contundentes. Una vez tomé la decisión de dar ese salto y aceptar las pruebas, mi función se simplificó. Entonces era cuestión de examinar los aspectos psicológicos del caso en vez de las pruebas forenses del caso. Sugería al juez y al jurado que si el asesinato hubiera sido deliberado y metódicamente planeado, no se habría encontrado toda esa sangre. No habría sangre en la casa, probablemente. El homicidio se habría producido en otro lugar si hubiera sido un asesinato a sangre fría. El jurado creyó solo una parte de la argumentación. Halló a Campano culpable de homicidio. No de asesinato en primer grado como el fiscal quería. Me sabe mal. Siento lo que hice. Verá, no puedo resucitarla. Solo tengo que pagar por lo que hice. Christopher Campano fue condenado a mil años de prisión. En 1991, en el club de tiro con pistola y revólver de Dallas, Ray Cooley, un joven espectador, estaba mirando un concurso de tiro sentado detrás de un panel de protección. Recibió una bala perdida que le causó la muerte. Así es como la balística, los lásers y la animación forense resolvieron el enigma de la bala mágica. Trey Cooley, de 14 años, era el típico muchacho americano. Trey iba al Instituto de Secundaria Bowles, en Arlington, Texas, cerca de Dallas. Tocaba el violonchelo en la orquesta del instituto, jugaba al béisbol y era explorador. A esta edad, todos los muchachos tienen una vida por delante. Podría haber hecho lo que hubiera querido. Por encima de todo, le gustaba estar con su familia. Trey y su padre, Butch, eran grandes amigos. Lo hacíamos todo juntos. Aquel sábado 29 de septiembre de 1991, Butch se levantó temprano y fue a despertar a Trey. Los dos compartían su pasión por el tiro. Butch actuaba como juez de una competición y dejó que Trey decidiera si quería quedarse durmiendo o acompañarle. Trey escogió ir con su padre. Trey empezó a disparar a los siete años. Le gustaba mucho. Cazó su primer ciervo a los ocho. Quería ser tirador profesional. Lo hacía muy bien. Trey se presentó voluntario en el club de tiro con pistola y revólver de Dallas para trasladar los resultados de los jueces al centro de puntuación oficial. Mientras esperaba, se sentaba en el edificio de las pistolas de aire comprimido para protegerse del cálido sol de Texas. Se sentaba justo detrás de la puerta, junto a dos mujeres que se encargaban de la puntuación, detrás de las personas que disparaban con pistolas de aire comprimido y solo con balines y pistolas B-B. De pronto se escuchó un grito que helaba la sangre. Trey Cooley se desplomó. De su sien brotaba sangre. Su gorra de béisbol presentaba un minúsculo pero revelador orificio. Butch Cooley se encontraba en el exterior del edificio a pocos metros de su hijo cuando oyó los gritos. Aunque Butch Cooley había sido guardia estatal durante 21 años y estaba entrenado para afrontar emergencias, ningún entrenamiento podía prepararle para lo que estaba a punto de ver. Cuando llegué, vi que le habían dado. Le tomé el pulso y vi que no estaba bien. Butch entró y le pregunté, ¿qué estás haciendo en casa? Y añadí, ¿dónde está Trey? Entonces Butch se acercó y me dijo, ha tenido un accidente. Pensé, bueno, que se había hecho un corte en la mano o en el pie. O que se había roto un brazo. Y dije, vale, de acuerdo, se pondrá bien. Una ambulancia trasladó rápidamente a Trey al hospital Parkland Memorial de Dallas. Estaba tumbado en la cama, respirando, o quizás la máquina respiraba por él. Sus manos aún estaban calientes. Parecía que estuviera dormido. Seis horas después, Trey murió. Solo quería decirle que estaba muy orgullosa de él. Le quería muchísimo. Era mi único hijo. Mi mejor amigo. Mi compañero de pesca. Mi socio de caza. Sentí un gran vacío. Trey Cooley estaba sentado en una zona de seguridad del club. Fue un accidente que no debió suceder jamás. El detective Tom Pease y el criminólogo David Taylor tuvieron que esforzarse mucho para descubrir de dónde vino la bala que había matado a Trey. Tenían que determinar si el disparo fue accidental o intencionado. Butch Cooley había sido guardia estatal durante dos décadas. ¿Era posible que el disparo proviniera de un enemigo que hubiera podido crearse en ese periodo? O quizás la bala provenía del exterior, de uno de los campos de tiro exteriores. O tal vez de las cercanas vías de ferrocarril donde unos muchachos solían disparar contra el edificio de tiro con armas de aire comprimido. El principal problema de esa zona o esa escena era su tamaño. No estaba dentro de una casa o un apartamento. Estaba en el exterior y ocupaba centenares de metros. La bala extraída del cráneo de Trey aportó unas cuantas respuestas y planteó nuevas preguntas. Era una bala pequeña, de poco más de un centímetro de longitud, pero letal. Larry Fletcher es el experto en armas de fuego que dirigió el examen balístico. La bala no estaba dañada. La bala estaba en muy buen estado. Fletcher midió y pesó la bala, confirmando que provenía de una pistola del calibre 45. No era ninguna sorpresa, pero su buen estado sí lo era. ¿Significaba eso que el disparo fue un impacto directo en lugar de un rebote? Esta es una bala del calibre 45 después de chocar contra una pared de cemento. Está muy aplastada, especialmente comparada con la bala que mató a Trey Cooley. Esta falta de daños lo habría explicado todo, si no fuera por un detalle. No era una típica bala del calibre 45. Esta bala está hecha a mano. Es artesanal. No es una bala comercial, sino que está fabricada con otros materiales, además de plomo, lo cual la hace mucho más dura y puede soportar los daños del impacto mucho mejor. ¿Quién fabrica y usa ese tipo de balas? Butch Cooley lo sabía. Los tiradores profesionales suelen fabricar su propia munición. El motivo principal es ahorrar costes. La mayoría de tiradores que competían aquel día en los campos de tiro exteriores usaban balas hechas a mano, de modo que no hubo duda alguna de que la bala provenía de algún punto de las instalaciones en lugar de los muchachos de las vías del ferrocarril. La policía requisó las armas y muestras de munición de los tiradores que participaban en la competición. Cuando Larry Fletcher examinó las balas usadas aquel día en los campos de tiro del exterior, advirtió algo más. La carga de pólvora que aumentaba la velocidad de este tipo de bala en concreto. Básicamente, los tiradores usaban armas con una carga de pólvora superior. Más pólvora significa que estas balas van más lejos y más deprisa que una bala normal del calibre 45. La próxima tarea de Fletcher fue comparar la bala que mató a Trey con las de una docena de armas. Como los humanos, cada arma deja una especie de huella digital. Se forma durante la fabricación del cañón del arma. Al horadar el cañón, el proceso crea un patrón único, diferente en cada arma. Cuando una bala pasa por el cañón, es rascada o marcada por este patrón único. Así, los investigadores suelen comparar las huellas de dos balas para determinar si se dispararon con la misma arma. Disparamos las armas y obtenemos muestras de prueba. Y después comparamos los resultados con la bala extraída en la autopsia. Se realizaron disparos de prueba con todas las armas usadas en el concurso de tiro y se compararon las balas obtenidas con la que se extrajo del cráneo de Trey. Fletcher tuvo dificultades para obtener una muestra exacta porque el aumento de pólvora creó temperaturas extremadamente elevadas durante el disparo del arma que fundieron algunas de las marcas distintivas de las balas. Pero Fletcher advirtió rastros de cera roja en la bala que mató a Trey. Todos los tiradores usan cera lubricante, pero sólo un arma usaba cera roja. Larry Fletcher halló el arma de la que partió el fatal disparo. En aquel momento quedé totalmente convencido. Un concursante en la modalidad de pistola llamado Dan Smith usó aquella pistola el día de la competición. Disparaba en este campo de tiro exterior justo detrás del edificio de las armas con aire comprimido. Pero Smith dijo a la policía que no había podido disparar el tiro fatal. Estaba seguro de que todos sus disparos habían dado en el blanco y que no había fallado ninguno. Pero para Butch Cooley, algo no cuadraba. Había pasado toda su vida entre armas de fuego y había ganado premios por puntería y seguridad en el uso de las armas. Sabía que los campos de tiro tienen que ser seguros, que no pueden producirse accidentes en ellos. No tenía ningún sentido. La policía se dio por satisfecha al comprobar que la muerte de Trey Cooley había sido un accidente. El informe de balística afirmó que la bala fatal provenía de un arma disparada desde una zona de tiro exterior durante la competición. Pero, ¿cómo? El propietario del arma afirmaba que no había fallado ningún disparo y el campo de tiro estaba diseñado para retener cualquier bala perdida. En primer lugar, hay una barrera entre el edificio de las armas de aire comprimido y el campo de tiro. Se llama verma. Es un pequeño montículo de tierra de unos tres metros y medio. La verma se encuentra justo detrás de los blancos por si el tirador falla en dirección izquierda o derecha. Justo encima de los blancos, una serie de tablones de madera ensamblados forma un muro protector. Se llama pantalla y está diseñada para retener las balas disparadas ligeramente por encima del blanco antes de que salgan del campo de tiro. Finalmente, hay dos tipos más de pantallas. Una, a pocos metros delante de la línea de disparo y otra, llamada ceja, justo encima de la línea de tiro. Ken Buster es un consultor de seguridad con años de experiencia como tirador y un especialista en campos de tiro. Entre la ceja, las pantallas y la altura de la verma, la inmensa mayoría de balas perdidas se pueden parar. La seguridad debería ser la máxima prioridad para todos los que se dedican a un deporte basado en la puntería. Algo iba mal en aquellas instalaciones. Butch Cooley inició una cruzada personal para descubrir la verdad. Tenía que averiguar cómo la bala pudo superar el sistema de seguridad del campo y matar a su único hijo. Yo usaría la expresión trágicamente increíble. Una increíble combinación de circunstancias provocó la muerte de aquel muchacho. Butch contrató al abogado Mike Schmidt para que averiguara si el sistema de seguridad había fallado y por dónde. Schmidt reunió un equipo de investigadores. Steve Irwin fue su primer miembro. Se dedica a la reconstrucción de accidentes y su trabajo consistió en crear un modelo informático a escala en tres dimensiones del edificio de las armas de aire comprimido y de los campos de tiro adyacentes. Usando tecnología de láser, sistemas de medición de precisión y sofisticados programas informáticos, Irwin consiguió revelar la trayectoria que había seguido la bala. Empezamos desde el punto en que desgraciadamente murió el muchacho y fuimos retrocediendo hasta el origen del disparo. La policía ya había encontrado pistas muy significativas. La pared exterior del edificio del aire comprimido estaba sembrada de orificios de balas disparadas desde todos los ángulos. Irwin tenía que saber cuál de ellos exactamente era el culpable. La policía también había hallado agujeros de bala en el interior del edificio. En una plancha que protegía el sistema de iluminación y en una pared que separaba la zona de tiro interior de un pequeño almacén. También había un arañazo reciente en el techo. El equipo de láser de Irwin estableció la trayectoria de la bala desde el lugar donde Trey estaba sentado pasando por todos estos puntos. Desde Trey, a través de la plancha, el techo y la pared del fondo. Parecía increíble pero cuadraba con todas las pruebas. Formaba más o menos una línea recta. Pero desde la pared interior no podía ver la pared exterior. Hasta que no volvimos a la oficina y dibujamos el mapa, no advertimos esta notable línea recta. Una línea recta que conducía directamente a uno de los orificios de bala del panel de aluminio. Después, bajaba hasta el campo de tiro detrás del edificio del aire comprimido. Y acababa en la zona desde la que Dan Smith estaba disparando, pero sorprendentemente no en la línea de tiro. El láser señaló una trayectoria que iba a parar a tres metros y medio de la línea de disparo. Cuando Ken Buster se unió a la investigación, inspeccionó inmediatamente el campo de tiro para comprobar si una bala podía de alguna manera superar las barreras de seguridad del campo. Buster presentó un informe demoledor. Entonces pensé y aún lo pienso que era el peor campo de tiro que había visto jamás. Encontró docenas de fallos de seguridad que podían ser mortales. La verma que separaba la parte trasera de la parte delantera del campo no tenía la altura reglamentaria que debe ser de siete metros. La verma de detrás del edificio sólo tenía unos cuatro metros de altura. Las pantallas eran muy defectuosas. Los tablones de madera deberían haber tenido un refuerzo de acero o de cemento. Y si examinamos de cerca los tablones advertiremos que están separados dejando grandes espacios por los que una bala podía pasar fácilmente. En este caso daba igual que hubiera pantallas. No servían para nada. Buster se quedó pasmado al ver los orificios de bala de la parte trasera del edificio. Habían tapado algunos de esos agujeros y esto significa para mí como experto en seguridad y en campos de tiro y tirador experimentado que sabían que las balas iban más allá del campo de tiro pero no tomaron medidas y siguieron disparando. Los análisis con láser proyectaron la trayectoria de la bala hasta el centro del campo exterior muy por delante de la línea de tiro. ¿Cómo era posible? Se debió a un disparate monumental. Durante el concurso los tiradores tenían que disparar desde diversas distancias. Primero desde la línea de tiro a 23 metros. Después avanzaban hasta los 18 metros y finalmente hasta los 14 metros. El estudio con láser indicó que la bala fatal se había disparado desde la línea de 14 metros. Iba contra todos los principios de diseño del campo permitir que en él se hiciera una competición de ese tipo. El modelo arquitectónico muestra claramente el problema. Al disparar desde la línea de 14 metros los tiradores tenían que situarse delante de la ceja y la primera barrera de pantallas de protección. El ordenador de Irwin también mostró otra aterradora realidad. Desde la línea de 14 metros se podía ver la parte trasera del edificio del aire comprimido. Si ves algo puedes disparar contra ello. Cualquier proyectil que saliera del campo desde este punto podía llegar al edificio. El láser reveló que la bala pasó por debajo de la última pantalla por encima de la verma y después penetró en el edificio. efectuó una extraña trayectoria que indicaba que el tirador había fallado el blanco muy por encima y hacia la izquierda una distancia de más de metro y medio. Era un fallo terrible. ¿Cómo podía un tirador experimentado no acertar un blanco a sólo 14 metros de distancia? Parte de la respuesta se encontró en la pistola. Un examen detallado reveló que la habían modificado. Es como coger un coche normal y convertirlo en un bólido. Algunos tiradores profesionales eliminan piezas de la pistola para poder apretar más rápidamente el gatillo. La dejan en un punto en que se dispara tan fácilmente que a veces se producen dos tiros en lugar de uno. Se recarga muy deprisa. Este efecto se llama doubling, doble tiro y a veces se produce con el retroceso del arma. El retroceso es la fuerza de rebufo creada por la explosión y que lanza la pistola hacia arriba. Cada tipo de arma tiene un retroceso diferente. Un 45 tiene un retroceso hacia arriba y hacia la izquierda. Kirk Parks se encargó de realizar la prueba informática. Una animación de lo sucedido basada en los hechos. Su empresa está especializada en animación forense. Parks filmó cientos de disparos con pistolas de calibre 45 usando el mismo tipo de pistola y de munición y se sirvió de estas filmaciones para crear una reproducción informática exacta del retroceso para su animación. Filmamos el vídeo desde encima del arma. Lo filmamos de lado y de frente. Después, Parks creó modelos esquemáticos de un tirador en acción y luego animó los estudios con láser de Irwin sobre el campo de tiro y la trayectoria de la bala para completar la reconstrucción. Nos dio los resultados exactos para generar la trayectoria de la bala que buscábamos arriba y hacia la izquierda. No puedo asegurar que la pistola efectuara un doble tiro, pero todas las pruebas parecen indicar que así fue y que se disparó otra bala durante un incontrolable retroceso. Esta animación forense consiguió demostrar lo que le sucedió a Trey Cooley la mañana del 29 de septiembre de 1991. Pero la animación demostró también que la bala realizó un sorprendente viaje, una trayectoria casi increíble. Cuando Trey Cooley entró en el club de tiro de Dallas el 29 de septiembre de 1991, el campo de tiro era como una bomba a punto de estallar. En el exterior, en el campo de tiro de detrás del edificio del aire comprimido, Dan Smith, uno de los últimos concursantes del día, se colocó en la línea de tiro de 14 metros. Ello le obligó a colocarse ante las dos hileras de pantallas protectoras. Usando un arma trucada, Smith apuntó y apretó el gatillo. En una fracción de segundo se disparó otro tiro durante la fase de retroceso del primer disparo. Todo sucedió tan deprisa que el tirador no se dio cuenta de nada. La bala superó el blanco por encima y hacia la izquierda. Subió hacia arriba. Pasó por debajo de la última barrera de pantallas protectoras a unos 8 centímetros por encima de la verba. A una velocidad de 366 metros por segundo, la bala atravesó la plancha de aluminio. Cruzó el almacén sin tocar una escoba y unas tuberías por menos de 3 centímetros y traspasó una segunda pared entrando en la zona de tiro con aire comprimido. Entonces, la bala hizo algo increíble. chocó contra un techo corriente y por razones desconocidas no continuó su camino hacia el tejado. Resbaló unos 17 centímetros por el techo antes de cambiar misteriosamente de dirección efectuando un giro de 10 grados e iniciando una trayectoria descendente. Su velocidad se redujo a unos 275 metros por segundo, perforó una pared de yeso y penetró en la cabeza de Trey Kulé. La familia Kulé denunció por negligencia al club de tiro y a los organizadores del concurso. El juez que presidió el juicio civil se quedó impresionado con las pruebas visuales e informáticas aportadas. Llevo 6 años y medio ejerciendo como juez y diría que este caso es de los 2, 3 o 4 mejores que he tenido por lo que respecta a la profesionalidad y eficiencia probatoria de las pruebas aportadas ante el tribunal. El abogado de Kulé afirma que la animación forense y los modelos explicaron esta tragedia de un modo insuperable. No podría haber obtenido el resultado que obtuve para la familia Kulé sin su colaboración. La animación también ayudó a Butch Kulé a comprender lo que le había sucedido a su hijo. Pero el padre de Trey no se ha quedado en paz. ¿Qué es la paz? Solo se encuentra raras veces. Con un simple cambio Trey Kulé hoy estaría vivo. El campo de tiro. No habría sucedido nada porque yo no habría permitido que se celebrara el concurso en aquel campo de tiro. Los tiradores no pueden darse cuenta si es un doble tiro o un tiro normal. creen que la pistola funciona correctamente. Si la bala hubiera sido más blanda no habría producido tanto rebufo y no habría ganado tanta velocidad. O si el tirador hubiera estado en la línea de tiro adecuada el disparo habría chocado contra la pantalla o pasado por encima del edificio. Pero ¿por qué la bala fatal cambió de dirección al chocar contra la blanda plancha del techo en lugar de atravesarla como había sucedido con las paredes más duras? Las balas hacen cosas increíbles cosas que no te esperas. Estos pensamientos atormentan a Butch Cooley. Ninguna explicación puede calmar el dolor que siente un padre que despertó a su hijo una mañana de septiembre. Debí dejarle dormir. Finalmente la familia Cooley percibió más de 3 millones de dólares como indemnización. El club de tiro con pistola y revólver de Dallas cerró el campo de tiro exterior y modificó sus instalaciones para adaptarlas a las normas oficiales de seguridad. Un día gris y lluvioso en otoño de 1986 Hellcraft se citaba con el detective privado que había contratado para investigar a su marido. Hola. Hola. Vaya un tiempo de perros. No le va a gustar. Es lo que creía. Durante un encuentro en el aparcamiento de un restaurante vio la prueba fotográfica de la infidelidad de su marido. ¿Es su marido? Sí. Es Richard. Poco después de aquella reunión Hellcraft desapareció. Esta es la historia de cómo la policía científica resolvió el rompecabeza. Crímenes imperfectos. La desaparición de Hellcraft. Conocí a Hellcraft en el otoño de 1986. Vino a verme y me habló de la posibilidad de divorciarse de su marido. Estaba muy angustiada por cuanto sucedía en ese momento. También le preocupaba que pudiera ponerse violento por decirlo así. Por lo que todos decían Hellcraft de 39 años era una madre dedicada a sus tres hijos pequeños infelizmente casada. Sospechaba que tenía una aventura. Creía saber de quién se trataba pero necesitaba que se lo confirmaran. Por eso hablamos de contratar a un detective para probar que efectivamente sí tenía una relación con otra mujer en esos momentos. La típica escena de un marido que nunca está en casa que miente constantemente sobre su paradero y estaba harta. Cuando Hellcraft contrató al detective Keith Mayo le dio una pista importante llamadas a un número de larga distancia que había visto en las facturas y no reconocía. Me cité con ella en varias ocasiones después de haber sorprendido a Richard con su novia y teníamos varias fotos con muestras de cariño entre los dos de ella besándole y cogida de la mano o acariciándole la espalda. Ese... ese tipo de fotos. Se derrumbó y lloró durante al menos cinco o diez minutos. Solo sollozaba. Hell y Richard Crafts llevaban casados doce años. Ambos trabajan en líneas aéreas. Él como azafata para Panam. Richard como piloto de Eastern Airlines. También era policía a media jornada. Le describiría como alguien muy frío. Lo cierto es que cuando te miraba tenía una mirada muy fría. No mantenían una buena relación y los amigos afirman que en ocasiones Richard había pegado a Hell. Querida madre, te escribo otra vez desde Londres. Le he pedido a Richard que nos divorciemos. Ya no confío en él. Abrazos. Hell. Después de presentar los papeles del divorcio, Hell se desahogó con sus compañeros de vuelo. Quiero contaros lo mismo que sabe mi abogado. Si me sucediera algo, no penséis que es un accidente. Que no pensara que era un accidente y ese no es un comentario habitual que te hace un cliente. El 18 de noviembre de 1986, Hell volvía de un vuelo europeo. Su mejor amiga la acompañó a casa. Fue la última vez que la vieron. Unos días más tarde, Hell no se presentó a su siguiente destino de vuelo. Tampoco avisó. Así que sus compañeros llamaron a casa de los Crafts. Richard les contó que había ido a Dinamarca a visitar a su madre enferma. Luego les contó una historia diferente, que Hell estaba de vacaciones con una amiga. Los amigos me explicaron básicamente que había desaparecido y que no era la clase de persona que haría una cosa así. Tenía tres hijos pequeños. Por eso llamé a Keith Mayo. Inmediatamente le dije a Diane que creía que debíamos acudir a la comisaría de policía de Newton para denunciar su desaparición. Pero hicieron oídos sordos. Por eso, Mayo emprendió la investigación por su cuenta. En este vídeo doméstico, la niñera que vivía con los Crafts habla de unas misteriosas manchas oscuras en la alfombra, poco después de la desaparición de Hell. Por la parte de dentro de la puerta del dormitorio había una marca. ¿Una marca negra? Sí. ¿De qué tamaño sería? Así de grande. ¿Así de grande? Así. ¿Parecía una mancha? Parecía una mancha, pero antes no estaba allí. El hecho de que hubiera cambiado la alfombra del dormitorio principal y Richard hiciera pedazos la otra alfombra sin darle explicación alguna a la niñera de por qué... Más hechos sospechosos. Un congelador Maxi había desaparecido del garaje. Y los comprobantes de la tarjeta de crédito probaban que Richard había alquilado una trituradora de madera justo después de la desaparición de Hell. Le había sucedido algo a Hell dentro de la casa y tenía su marido algo que ver. La policía interrogó a Richard Crafts con un detector de mentiras. ¿Ha matado a su esposa? No. Le preguntaron si había matado a su esposa. ¿Sabe dónde está su mujer? Si sabía su paradero. No. Y si había contratado a un asesino a sueldo para matarla. ¿Es asesino para matarla? No. Apenas mostró alguna reacción. Nada de lo que yo vi o vio mi compañero señalaba que mintiera. Los investigadores determinaron que estaba diciendo la verdad cuando respondió a las preguntas no he matado a mi esposa, no sé lo que le ha sucedido y no tengo conocimiento de su paradero sinceramente. Aunque los detectores de mentiras no se consideran infalibles, fue convincente. No había antecedentes en su pasado que apuntaran que pudiera haber abandonado a sus hijos. Si estaba viva quería encontrarla y si estaba muerta quería llegar al fondo del asunto. Con Hellcraft desaparecida y sin pistas, la policía del estado de Connecticut llamó al experto forense, el doctor Henry Lee. El doctor Henry Lee es el director del laboratorio forense de la policía estatal de Connecticut y uno de los expertos forenses más respetables del mundo. Acompañó a la policía en el registro de la casa de los Crafts. En el colchón el doctor Lee descubrió cinco pequeñas manchas tan pequeñas que apenas eran visibles. ¿Podrían ser la clave de la desaparición de Hellcrafts? Una solución de ortotolidina sobre las fibras del colchón se volvió azul. Era sangre. Un test de especies verificó que era sangre humana. ¿Pero era de Hell? Un test de antígenos reveló el tipo cero positivo, el mismo grupo sanguíneo de Hellcrafts. Y un análisis microscópico desveló que era sangre circulatoria y no menstrual. Era sangre circulatoria, lo que significa que se había producido una lesión en un vaso sanguíneo que crearía una muestra así. ¿Era sangre reciente o llevaba años allí? Para averiguarlo se realizó una prueba que identifica un marcador genético llamado PGM. Permanece activo incluso en sangre seca durante 13 semanas. Estas bandas muestran la presencia del marcador PGM. La sangre era reciente. Sabíamos que posiblemente se había producido un acto criminal en la casa. El doctor Lee estudió el ángulo y la intensidad del impacto de la sangre. Concluyó que la sangre había salpicado el colchón desde un ángulo de 10 grados, lo que indicaba que procedía de un individuo inclinado sobre la cama o arrodillado. La sangre se desplazó por el aire a una velocidad media, lo que concuerda con una herida causada por un objeto contundente. Y había una mancha de sangre de 15 centímetros en el lateral del colchón. Las toallas del baño estaban recién lavadas, pero el doctor Lee las examinó con una solución de ortotolidina. Las zonas azules revelaron que las toallas habían estado empapadas de sangre. La siguiente pregunta, por supuesto, un cuerpo humano no se esfuma en el aire. El cuerpo debía estar en alguna parte. Pero no había cuerpo, ni arma y no había testigos. la policía debía seguir. Por tanto, investigaron hechos anormales que pudieran relacionarse de algún modo con la desaparición de Hell Crafts. Vieron con una pista importante. La semana en que desapareció Hell, nevaba. Un conductor de una quitanieves informó haber visto una trituradora de madera en un puente a las tres y media de la madrugada. Vio a un hombre brevemente vestido con un poncho naranja. Volvió a ver la máquina en River Road alrededor de una hora más tarde. Dije, bueno, llevad a ese hombre al lugar, al lugar exacto donde vio la trituradora. Era aquí, donde el río Husatonic desemboca en el lago Zohar. La policía rastreó la orilla del río. Lo único que encontró fueron unos montones de virutas de madera. Pero tras observarlos de cerca, descubrió un fragmento de un sobre. Era una carta dirigida a la señora L.L. Crafts. Estaban esparcidos por allí, ¿sabe? Y pensé, madre mía, ya sabe, ni siquiera me planteé demasiado qué pintaba una trituradora en todo aquello en esos momentos hasta que, hasta que empezamos a hallar un montón, montones de pelo. Entonces, fue cuando le comenté a mi jefe, verá que si ese hombre había hecho lo que yo creía, había llegado la hora de jubilarme. La policía pasó días escudriñando la suciedad y los restos a lo largo de la orilla. Además de la carta y cabellos rubios, también descubrieron unas cuantas fibras azules, una pieza de metal gris, lo que parecían minúsculos fragmentos de hueso, y otra prueba del delito que apareció por casualidad. El sol había fundido la nieve de esta pared y justo junto a la pared encima de unas hojas hallamos una uña pintada. Los buzos exploraron el fondo del río y extrajeron piezas de una sierra eléctrica. Más extraño aún, el número de serie había sido rascado. El material fue llevado al laboratorio forense de la policía estatal en Mérida, Connecticut. Como toda investigación exige la participación de varias áreas especializadas, por eso formamos un equipo de policía científica. El equipo forense estaba formado por 27 expertos y técnicos trabajando juntos. Pronto se convertiría en el modelo porque cualquier investigación forense entraña una gran complejidad. Se realizaron 50.000 test distintos para obtener unas pocas muestras de pruebas humanas. La cantidad total de pruebas forense es en este caso, en términos de piezas de pruebas físicas claramente vinculadas a Hell Crafts no llenarían una bolsa de papel pequeña. La historia ya era portada de periódicos en todo el mundo. Richard Crafts era sospechoso, pero sostenía su inocencia diciendo que no había matado a su mujer, que no sabía dónde estaba y que había pasado la prueba de un detector de mentiras. Pero las pruebas forenses contaban una historia diferente. cuando el Dr. Lee convocó la primera reunión de su equipo de investigación sabía que se enfrentaban a una tarea difícil. La identificación de un individuo se convirtió en un desafío científico. Empezaron examinando cada muesca de la sierra de cadena y hallaron cabello humano, tejido y un pedazo diminuto de fibra. Por tamaño apenas era visible a simple vista en la arista de la cadena. La fibra era de algodón verde azulado, el mismo color que el camisón favorito de gel. Y coincidía con las otras fibras azules halladas junto al río. Pero como el número de serie había sido borrado, era imposible decir a quién pertenecía la sierra. ¿O sí se podía? Sí, usando una solución química especial que corroería las capas superiores del metal que habían sido alteradas por el agua y por algunos intentos físicos de modificar el número de serie. Funcionó. El número de serie de la sierra de cadena 5, 9, 2, 1, 6, 1, 6, coincidía con la tarjeta de garantía enviada por Richard B. Crafts. Ese vínculo con Richard Crafts nos permitía decir, bien, hay fragmentos de cabello humano, hay tejido humano y hay fibras en los eslabones de la motosierra similares al camisón que solía llevar gel. Luego, los expertos forenses querían averiguar a quién pertenecía el cabello hallado en la sierra y junto al río. Uno por uno se examinaron en el microscopio los 2,660 cabellos. Había muchos cabellos cortados, pero no cortados con unas tijeras. ¿Pertenecían a Hellcrafts? Así que tuvimos que buscar cabellos nuevos para comparar. Básicamente, usamos su cepillo. Detectamos una característica que no es habitual en el cabello de la cabeza y era una cresta que estaba presente en los pelos de la cabellera. Llegaron a la conclusión que los pelos de la motosierra y del río eran microscópicamente similares a los cabellos recogidos del cepillo de Hell. Luego, centraron su atención en la uña con la laca de uñas roja brillante. Un químico la comparó con un bote de laca para uñas que Hell tenía en casa y analizó los diversos componentes orgánicos. Estas gráficas muestran que la laca de la uña encontrada en el río es la misma que la laca obtenida del frasco que Hell guardaba en su mesilla. Un buen trabajo forense determinaba que la laca de uñas y los cabellos eran similares a los de Hell, pero nada probaba que estuviera muerta. Recibí una llamada telefónica del doctor Lee pidiéndome que fuera y analizara estas pequeñas piezas de lo que él presentía que eran huesos y quería que viera si había algún modo de identificarlos. El doctor Lee sospechaba que los huesos encontrados junto al río habían sido triturados con la máquina que Krafts había alquilado. Así que el doctor consiguió la misma máquina e hizo la prueba. Esta es la grabación real. Se pasó un cerdo por la trituradora porque la piel y los huesos son semejantes a los humanos. El doctor Lee advirtió que la trituradora producía un tipo de corte único inconfundible uno que coincidía con el patrón de corte de los restos hallados en el río. Lo que me encontré fue estos fragmentos muy, muy pequeños literalmente milimétricos de hueso y entre algunos de esos fragmentos se podía observar que una parte de los fragmentos efectivamente era de origen humano. Con un espectrógrafo el doctor Harper se fijó en diminutos surcos presentes en los huesos. Esos surcos contaban una historia. Fueron formados por vasos sanguíneos dentro de la parte superior del cráneo. Un rasgo que sólo tienen los humanos. También identificaron fragmentos de cráneo del lateral de la cabeza. Y esos fueron los más importantes desde un punto de vista forense. Si el corte de la fractura es hacia afuera sabemos que la fuerza se ejerció desde dentro. Sabemos que se aplicó mucha fuerza pero no sabíamos si aquello la había matado. No sabíamos si ya estaba muerta antes. Sabíamos que estaba muerta después. Así que ahora sabemos que un ser humano está muerto. La siguiente pregunta es ¿quién? El doctor Harper congeló algunos fragmentos de hueso con nitrógeno líquido. Luego los molió hasta obtener un polvo fino. Las pruebas revelaron que los huesos eran de un individuo con un grupo sanguíneo cero positivo. El tipo de sangre de Hellcrafts. Finalmente el doctor Lee estudió la pieza de metal gris que parecía una corona de un diente. Pero no había restos humanos en aquella corona así que no podíamos usarla como método de identificación. Necesitaban más. Así que el doctor Lee pidió al doctor Karasulux que él mismo fuera al río donde estuvo buscando durante cinco días. Luego una pista. Llevaría unas ocho horas en la escena del crimen. Me resbalé y caí en el arroyo y llevaba un cubo con el que recogía pruebas y me limpié la mano en el cubo con el que estaba recopilando las pruebas. Cuando llegué a la tienda vertí todo el contenido del cubo. Me lavé la mano, bajé la vista y allí vi el diente. ¿Pero era de Hellcrafts? Y pude comparar varios años de diferentes radiografías. Imagino que iban desde 1982 hasta 1986. Por eso no tenía la menor duda de que el diente que había encontrado era de la boca de Hellcrafts. Por fin el equipo forense contaba con una prueba concreta. Y decía que los dientes de Hellcrafts están en esa pila y salieron despedidos de forma violenta y tenemos la cabeza de un ser humano que sufre una contusión violenta en esa pila. En consecuencia eso indica que Hellcrafts está muerta. Punto. Basándose en las pruebas forenses Richard Crafts fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa. ¿Qué le sucedió a Hellcrafts? A partir de las pruebas forenses se puede reconstruir un escenario lógico. Gracias por traerme. El 18 de noviembre Hellcrafts regresó de su vuelo a Alemania sobre las 7 de la tarde. Acostó a sus hijos alrededor de las 8. Aquella noche la niñera libraba y no esperaban que regresara hasta medianoche. Antes de meterse en la cama él se puso su camisón favorito de color azul. Miró el correo se lo metió en el bolsillo y empezó a cambiar las sábanas. No te creo. ¿Sabes qué? Que no lo soporto más. ¿Por qué no te vas? No, vete tú. Vete tú. Déjame en paz. Entonces todo sucedió rápido. Con una linterna de policía el primer golpe la tiró al suelo. El segundo produjo las salpicaduras de sangre que mancharon el colchón en un ángulo de 10 grados. Al caer la cabeza rozó el lateral del colchón dejando el rastro de sangre. Envolvió el cuerpo con el edredón. La llevó por la casa hasta el garaje y metió el cuerpo dentro del congelador. Richard Richard intentó limpiar la sangre con unas toallas que más tarde lavó. Pero quedaron restos de sangre en las toallas que fueron descubiertos posteriormente por el doctor Lee. Marie Thomas la niñera llegó a casa hacia las 2 de la madrugada y se fue directa a la cama. Al amanecer Crafts llevó a los niños y a la niñera a casa de su hermana explicándoles que su madre se había marchado pronto. Marie date prisa. Luego alquiló la trituradora comercial más grande que pudo encontrar y un camión u haul usando su tarjeta de crédito. Por la noche el cuerpo de Helle estaba completamente congelado. Crafts llevó el cadáver junto con una sierra de cadena y algo de madera al río. El conductor de la máquina Quitanieve vio la trituradora de madera en un puente hacia las 3 y media de la mañana y otra vez cerca del río una hora más tarde. Usando la motosierra Crafts desmembró el cuerpo congelado de Helle y metió las partes en la trituradora con trozos de madera. Como el cuerpo estaba congelado apenas salpicó sangre si la hubo. La mayor parte de escombros cayó al agua. Solo algunos cayeron al suelo junto a la orilla del río. El correo que Helle se puso en el bolsillo pasó por la máquina prácticamente intacto. Antes de irse Crafts desmontó la motosierra rascó el número de serie y arrojó las piezas al río. ¿Qué faltó para que el brutal asesinato de Helle Crafts fuera el crimen perfecto? Chico por poco. Por poco. La clave para resolver el caso el consabido trabajo en equipo. Reúne a un buen equipo y trabaja juntos. Asombroso que el cuerpo humano registre tanta información. Un jurado de 11 hombres y una mujer declaró a Richard Crafts culpable de asesinato. Fue condenado a 50 años de cárcel. Fue la primera condena por asesinato del estado de Connecticut sin cuerpo del delito. Richard Crafts mantiene hasta hoy que era inocente.